Siendo las 17 horas con 13 minutos del día 6 de mayo del 2021, se da por inicio la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar lista de asistencia. Y con su permiso, presidente, muy buenas tardes tengan todos. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadana Mónica Jiménez Gómez. Presente. Ciudadana Elia Rosalba Peña Urrea. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadana Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadana Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadana Marta Gómez Villegas. Presente. Ciudadana Bertoliana Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Dejeda Melano. Presente. Ciudadana Irma Martín. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes los 16 ediles. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agentados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 22 de abril de 2021. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la modificación al acuerdo de ayuntamiento número ochocientos noventa y cuatro, guión dos mil dieciocho, diagonal dos mil veintiuno, únicamente en lo que respecta al nombre del proyecto Construcción de Oficinas de Registro Civil, debiendo quedar de la siguiente manera. Ampliación y construcción de oficinas de registro civil, etapa uno, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la ejecución del proyecto de Ampliación y Construcción de Oficinas de Registro Civil, etapa uno, en la cabecera municipal, por un costo de hasta dos millones de pesos. De igual manera, se aprueben los demás puntos del dictamen. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Gigantes, sin número, delegación de capilla de Mictillas, a favor de los ciudadanos Ramón de la Torre Gutiérrez y Alicia Venegas Mendoza, con una superficie de 882, 175 metros cuadrados, con número de expediente en la Comur de 327, diagonal 2015, y en 2018, de conformidad con el dictamen adjunto. El inciso D. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde también se autorice decretar formalmente la propiedad privada en la calle Gigantes, sin número, esquina calle Niños Héroes, en capilla de Mictillas, a favor del ciudadano Rubén Castellano Amézquita, con una superficie de 167.20 metros cuadrados, expediente 369, diagonal 2015, y en 2018. El inciso C. Perdón, E. Es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. También es para decretar formalmente regularizada la propiedad privada ubicada en la calle Pino, sin número, en la colonia El Zapote, aquí en la cabecera municipal, a favor de los ciudadanos. Claudia Evelyn, Ángel Ernesto, Angélica Fabiola y Nancy Marisol, todos de apellidos Lozano Gallegos, con una superficie de 389.51 metros cuadrados, y con número de expediente U049, diagonal 2018, guión 2021. Inciso F. De igual manera, se autoriza de la misma comisión y se autoriza a decretar formalmente la regularización de una propiedad ubicada en Galiana 673, guión A, en la colonia San Gabriel, aquí en la cabecera, a favor de la ciudadana Isaura Ponce Limón, con una superficie de 206.90 metros cuadrados, y número de expediente U055, diagonal 2018, guión 2021. El inciso G, también de la misma comisión, y también es decretar formalmente la regularización de la propiedad privada de la calle Camino Fatuna, sin número, en el presionamiento denominado La Loma, aquí en la cabecera, a favor de Ciudadanos Ramiro Cholico Iñegues, con una superficie de 442.75 metros cuadrados, y expediente U065, diagonal 2018, guión 2021. El inciso H, de igual manera, de la misma comisión, y es para que se decrete formalmente regularizada la propiedad privada ubicada en la calle Morelos 255, en Capilla de Guadalupe, a favor de los ciudadanos Humberto y Ramiro, ambos de apellidos Hermosillo González, con una superficie de 610 metros cuadrados, y expediente U17, diagonal 2019. El inciso I, de la misma comisión, para que se decrete formalmente regularizada la propiedad ubicada en la calle Morelos 251, en la delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Javier Jiménez Jiménez, con superficie 425.88 metros cuadrados, y expediente UI8, diagonal 2019. El inciso J, de igual manera, decretar formalmente la regularización de la propiedad ubicada en Zaragoza 375, en Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Adolfo Rodrigo Martín González, con una superficie de 161.40 metros cuadrados, y con expediente de la Comur UI11, diagonal 2019. El inciso J, de igual manera, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se decrete formalmente regularizada la propiedad ubicada en la calle Quintana Roo, número 5, en la delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Raúl Martín Estrada, con una superficie de 133.66 metros cuadrados, con número de expediente UI12, diagonal 2019. El inciso L, dictamen de la misma Comisión, para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Virginia Gutiérrez, sin número, en la misma delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano José Guadalupe González Morales, con una superficie de 200 metros cuadrados, y número de expediente UI16, diagonal 2019. El inciso M, también de la misma Comisión, y se autoriza de decretar formalmente regularizada la propiedad ubicada en la calle Ciprés, número 89, en la delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Alberto Jiménez López, con una superficie de 217.73 metros cuadrados, y número de expediente UI10, diagonal 2020. El inciso N, de igual manera, decretar formalmente la regularización de la propiedad ubicada en calle Hidalgo, sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Javier González Gómez, con una superficie de 166.93 metros cuadrados, y número de expediente UI34, diagonal 2020. El inciso O, también de la misma Comisión, para decretar formalmente regularizada la propiedad ubicada en la calle Hidalgo, en la delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano José de Jesús de Cerramontes, con una superficie de 117.19 metros cuadrados, y número de expediente UI16, diagonal 2020. El inciso P, dictamen de la Comisión, también de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ciprés, número 31, en la delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano José de Jesús González Gómez, con superficie de 174.72 metros cuadrados, y número de expediente UI31, diagonal 2020. El inciso Q, también de la misma Comisión, para decretar formalmente regularizada la propiedad ubicada en la calle Hidalgo, sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, a favor de la ciudadana Alicia Gómez Martín, con superficie de 167.51 metros cuadrados, y número de expediente UI35, diagonal 2020. El inciso R, de igual manera, se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Los Maguilles, sin número, aquí en la cabecera, a favor del ciudadano Miguel Gómez Muñoz, con superficie de 179.57 metros cuadrados, y número de expediente UI55, diagonal 2020. El inciso S, misma Comisión, para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle, sin nombre y sin número, del presionamiento denominado La Loma del Medio, aquí en la cabecera, a favor del ciudadano José Jesús Torres Navarro, y número de expediente 55, diagonal 2015, guión 2018. El inciso T, este es un dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autoriza la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento, así como el pago de las áreas de sesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales del fraccionamiento denominado Villas del Roble, ubicado en la cabecera municipal, con superficie total de 60.944.11 metros cuadrados y una superficie lotificada de 20.771.66 metros cuadrados, compuesta de 41 lotes y con número de expediente UF 84, diagonal 2018 y en 2021, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso U, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento, así como el pago de las áreas de sesión para destinos faltantes y cumplimiento de los créditos fiscales entre el ciudadano Ángel Jiménez Hueso y la Común, respecto de la propiedad privada por superficie de 120.94 metros cuadrados, ubicada en la calle Fray Martín de la Coruña, número 128, en la colonia El Pedregal, aquí en la cabecera municipal, con número de expediente 38, diagonal 2015 y 2018, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso UB, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la creación de los proyectos, la realización de cuatro obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2021, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2021, las cuales se describen en el dictamen respectivo. Inciso UB, dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura para que, primero, se autorice, se deje sin efecto el acuerdo de Ayuntamiento, número 941, guión, 2018, diagonal 2021, mediante el cual se aprobó la nomenclatura de las realidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico denominado Valle de las Flores, ubicado al norte, poniente de la Delegación de Capilla de Guadalupe. Segundo, se apruebe que las realidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico antes mencionado, se denominan tal como se establece en el dictamen anexo. Inciso X, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita, se autorice con la finalidad de reconocer el esfuerzo realizado ante la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, otorgar una compensación única por la cantidad de 3.500 pesos a cada uno de los servidores públicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos que atienden los traslados de los pacientes con diagnóstico COVID-19, mismos que se mencionan en el dictamen respectivo. Inciso Y, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2021 de 623.994.785 pesos con 67 centavos a 624.041.705 pesos con 67 centavos, conforme al dictamen anexo. Inciso Z, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, se autorice las modificaciones presupuestales que se mencionan en el dictamen correspondiente. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la renovación del contrato de prestación de servicios entre la empresa denominada VYASOP SADCB y el municipio de Tepatitud de Morelos, Jalisco, de la póliza y soporte técnico del sistema UVYASQCP para el proyecto municipal de modernización catastral por la cantidad de 208.800 pesos, IVA incluido. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen anexo. Inciso W, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, se autorice la renovación de la póliza de servicios del sistema integral de armonización, contable CIEC, con la empresa denominada Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos SADCB, misma que incluye, perdón, que incluye soporte técnico, consultoría, actualizaciones y capacitación, con una vigencia del 1 de mayo de 2021 a 30 de abril de 2022, por la cantidad de 1.191.219 pesos, IVA incluido. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo. Inciso W, dictamen de la Comisión de Cultura para que se autorice la realización del quinto simposio internacional de cultura que se realizará los días 6, 7, 8 y 9 de mayo del año en curso. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen correspondiente. Inciso W, dictamen de la Comisión de Cultura donde solicita, se prueben las reglas de operación para los apoyos, perdón, para apoyos a talentos locales que se anexan al presente dictamen. Punto número 6, varios. Número 1, solicitud de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano por parte de la ciudadana Presidente Municipal Interino y Presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, Miriam Guadalupe González González, quien presenta un dictamen de dicha comisión. Número 2, solicitud de la fracción del Partido Independiente por parte de la ciudadana Regidora María del Carmen Gallegos de la Mora. ¿Es cuánto, Presidente? Gracias, Secretario. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Adelante, doctor. A ver, disculpen. Sí, pero nada más una duda. En el punto U, es un fraccionamiento de un predio de 120 metros, pero la propuesta dice que es para, aparte pues de obras de infraestructura y equipamiento, es el pago de eras de cesión para destinos faltantes, el cumplimiento de créditos distantes por concepto de aprovechamiento de infraestructura. Se le ponen como el mismo texto que para el fraccionamiento de vías de roble. Y me fijé que en los demás estudios no viene esta fracción. Quería preguntar si no había algún error de repente de redacción, o es que este fraccionamiento, el punto U, sí viene con esas condiciones, que no vienen otras condiciones. Era la duda que yo tenía nada más. El punto U, entonces repito, viene con una redacción, es como que le piden, como si tuviera muchas áreas, y le van a pedir este, casi igual que lo que es un fraccionamiento como tipo vías de roble, que es el punto T. Sí. Y los otros puntos de los demás no vienen, no viene esa condición. Y me entró la duda, nada más para saber si es que a este terreno de 120.94 metros le van a pedir eso o no. Es nada más como un punto, una duda que yo tengo. Sí, sí lo habíamos escuchado. No sé si quiera comentar algo el regidor Luis Arturo, y si no, Lucía le puede dar la respuesta. ¿Quién? ¿Luis Arturo o Lucía? Adelante, Luis Arturo. Sí, buenas tardes. Sí, doctor. Esos dos puntos, el T y el U, es un trámite diferente a los anteriores. Y lo que se hace es que ellos tendrán que, a través de un convenio, cuando sea el punto, si lo vemos a bien, ellos tendrán que cubrir los montos faltantes. Viene una tablita ahí donde lo tienen que cubrir. Tienen un año para cubrirlo y se redacta en plural, ya que el origen jurídico es como áreas de cesión para destinos, de forma plural. Por eso se redacta, ya que jurídicamente, así nos lo explicaba la secretaria general cuando iniciamos en la Comun, se redacta el sustantivo de manera plural y así queda. No es que sean varias áreas, sino que tendrán que cobrar, perdón, pagar un monto que está establecido en la parte de atrás si autorizamos el convenio en su momento. Pero igual, cuando sea el punto, lo vuelvo a explicar. Esos dos, el de arriba es un fraccionamiento, ya hemos regularizado en paquete o en grupo, y este es uno individual, pero ambos cumplen con los requisitos, pero en su momento lo explico también. Gracias. Perfecto, de acuerdo, gracias. Lucía, nada más tiene una aclaración. Adelante, Lucía. Sin nada más comentarles, pues, a todos los regidores que en los primeros, que son, no me acuerdo qué, del, perdón, del C al S, es para decretar formalmente, es el primer paso, decretar formalmente la regularización de un predio. Posteriormente, de esos mismos, va a venir el convenio para, donde les vamos, donde el municipio les tiene que cobrar la, por la, la conexión a la infraestructura existente y la donación faltante. Así sea un fraccionamiento, así sea un solo lote, obviamente se les cobra en base a la superficie a regularizar. Entonces, es un proceso que todos van a ir cumpliendo, y en este caso, dos tocaron que era de, de convenio, y los otros tantos son de, de decretar formalmente la regularización. Pero es por eso. Pero sí, muchas gracias, doctor. Gracias, regidores, gracias, secretario. Entonces, ahora sí lo someto a votación. Quien esté de acuerdo en el, en aprobar el contenido del orden del día, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha del 22 de abril del 2021, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma, y se les pide, levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Ok, entonces les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Se aprueba por unanimidad. Muy bien, punto número cuatro. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente, que es el número cinco. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 894-2018-2021, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 19 de febrero de 2021, únicamente en lo que respecta el nombre del proyecto Construcción de Oficinas del Registro Civil, debiendo quedar de la siguiente manera, Ampliación y Construcción de Oficinas del Registro Civil, etapa 1. Cabe señalar que los demás términos del acuerdo quedan sin modificación alguna. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Pues bueno, tal como lo dice el dictamen, esto es únicamente cambiar el nombre del proyecto de Construcción a Ampliación y Construcción, solamente por los temas para que se pueda pagar, pues, de la partida en la que está, que tiene que quedar con ese nombre, ya que no solamente va a ser Construcción, sino también Ampliación. Y etapa 1, porque se va a hacer en dos etapas también. Entonces, si alguien tuviera alguna duda o comentario, entonces lo sometemos a votación. Quien esté de acuerdo en aprobar este punto, favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la modificación al acuerdo de ayuntamiento número 894-2018-2021, únicamente con lo que respecta al nombre del proyecto Construcción de Oficinas del Registro Civil, debiendo quedar de la siguiente manera. Ampliación y Construcción de Oficinas del Registro Civil, etapa 1, de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito, secretario general, de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. El inciso B es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde se solicita, primero, se autoriza la ejecución del proyecto de ampliación y construcción de oficinas del Registro Civil, etapa 1, en la cabecera municipal, por un costo de hasta 2 millones de pesos. Segundo, se faculta la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se lleve a cabo el procedimiento y supervisión de la obra mediante la modalidad de concurso simplificado sumario, invitación a cuando menos 5 concursantes, de conformidad a los artículos 43 y 90 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Tercero, dicha cantidad se tomará del proyecto 136, partida 612, edificación no habitacional, recurso 10.100 del presupuesto de ingresos de la ejecución fiscal 2021. Es cuanto. Adelante, regidor Luis Arturo, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, tiene el uso de la voz. Sí, muy buenas tardes nuevamente a todos, compañeros. Muchas gracias. Pues, para dar continuidad a este proyecto, el ingeniero Francisco Vázquez Zárate nos hace la petición, si vemos a bien, que autoricemos la ejecución del proyecto Ampliación y Construcción de Oficinas del Registro Civil en su etapa número 1, en la cabecera municipal, de acuerdo a lo que el dictamen ahí nos muestra. Sería a través de facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano para que se lleve a cabo un procedimiento y supervisión de obra a través de la modalidad de concurso simplificado sumario. Comentarles que ahí tienen en su expediente lo que revisamos en la comisión, donde viene la explosión de insumos, el catálogo de conceptos, el proyecto en relación al tipo de obra que se va a realizar. Comentarles que se estuvo revisando la licenciada Lucía Lorena, de quien depende en la estructura de gobierno, el registro civil, junto con el licenciado Gregorio Oropesa, se estuvo revisando para que la etapa que se va a hacer, esta primera etapa, quede funcional para de inmediato, en cuanto se concluyan las obras, se pueda atender. Hay una segunda etapa para darle, TEPA está creciendo y la atención en este tipo de espacios debe de ser, cada vez es de calidad, pero también necesitamos por el resguardo de documentos y demás que tenga en su segunda etapa unos espacios necesarios para la atención a toda la ciudadanía. Es por eso que en este momento se solicita el autorizar, de acuerdo al dictamen, que se ejecute esta obra conforme al procedimiento ahí establecido. Es cuanto. Antes de la regidora Conchita, le cedo el uso de la voz a la secretaria general que tiene un comentario. Nada más regidor, sabe que en la petición, ahorita que lo leí, que dije punto tercero, me di cuenta, yo me acordaba que había un punto cuarto, que es para que se autorice suscribir el instrumento jurídico correspondiente a los representantes del municipio, incluyendo al director de desarrollo urbana y obra pública. En el dictamen, si viene, en la petición del director, si viene, nada más faltó la solicitud que se hizo de salida de regidores hacia aquí, nada más para si de una vez, si tiene usted da bien, que se incluya, y ya nada más se corrige eso y se vota con el punto número cuarto, si todos los regidores pueden checar en el dictamen que ustedes mismos firmaron, si viene el punto cuarto. Nada más para aclarar que yo creo que lo más correcto es que se incluya de una vez. Sí, gracias. Sí, de hecho, por default, como cerramos todos los dictámenes con esa leyenda, por default no se redactó. Bueno, gracias, licenciada. Gracias. Ahora sí, adelante, regidora Conchita. Ya, gracias. Nada más era aclarar que nosotros lo habíamos firmado con cuatro... Ok, gracias. Coincidió, eran lo mismo entonces. Perfecto. Gracias. Entonces, si están de acuerdo, le pido, les pido, levanten su mano para aprobar este punto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ejecución del proyecto de ampliación y construcción de oficinas del registro civil etapa 1 en la cabecera municipal por un costo de hasta dos millones de pesos y de igual manera se aprueban los demás puntos en el dictamen. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. El inciso C es un dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Libra Pública para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Gigantes sin número en la delegación de Capilla de Milpillas a favor de los ciudadanos Ramón de la Torre Gutiérrez y Alicia Venegas Mendoza con una superficie de 882.75 metros cuadrados en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comur y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado con número de expediente 327 diagonal 2015-2018 así como el dictamen de la Comisión de Edilicia de Planeación de Desarrollo Urbano y Libra Pública en virtud de que se encuentre ajustado lo establecido por los artículos 26 y 27 de la ley para la regularización y titulación de pedidos urbanos en el Estado de Jalisco. Es cuanto. Adelante, regidor Luis Arturo. Gracias. Aquí comentar antes de la explicación. Si ven a bien, el inciso C hasta el inciso S son en el mismo tenor. Es por el mismo concepto que me permitan explicar el primero que es el C y después ya nuestra licenciada, la secretaria general, licenciada Lucía, pues ya cada uno se tomará la votación. Entonces explico el primero hasta el inciso C que son 17 expedientes, son en el mismo tenor, cambian los beneficiarios, obviamente las cantidades en cuanto a la proporción del lote o del predio que está en discusión. Pues bien, el inciso C donde recibimos la solicitud por parte de Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno de la licenciada Lucía Lorena López Villalobos para presentar ante el Pleno que se decrete formalmente regularizado la propiedad privada ubicada en la calle Gigantes sin número en la delegación de Capilla de Milpillas, en este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de Ramón de la Torre Gutiérrez y Alicia Venegas Mendoza, con una superficie de 882.75 metros cuadrados, y mencionarles que cumple con los documentos y con los trámites respectivos y avalados para solicitar que decretemos formalmente regularizado este predio. Esa es la propuesta y es cuanto. Gracias, regidor. ¿Alguien, alguna duda o comentario? Entonces, le solicito levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Gigantes sin número, delegación de Capilla de Milpillas, a favor de los ciudadanos Ramón de la Torre Gutiérrez y Alicia Venegas Mendoza, de conformidad con el dictamen adjunto. Le solicito, secretario general, de lectura al siguiente punto correspondiente al inciso de. Sí, con su permiso. Este también es de la misma Comisión de Prensión, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en Gigantes sin número de esquina de niños héroes, delegación de Capilla de Milpillas, a favor del ciudadano Rubén Castellanos a Mézquita, con superficie de 167.20 metros cuadrados y con número de expediente 369 diagonal 2015 y en 2018. ¿Es cuánto? De nuevo adelante, regidor Luis Arturo. Entonces, ya explicado, sería la votación del del D al S, o vamos a ir votando de uno por uno, perdón. Entonces, le solicito, quien esté de acuerdo, a favor de levantar su mano. Se aplomba por unanimidad. Y el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Gigantes sin número, esquina calle niños héroes, en la delegación de Capilla de Milpillas, a favor del ciudadano Rubén Castellanos a Mézquita, de conformidad con el dictamen adjunto. Le solicito, secretario general, de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso. Bueno, nada más, como preámbulo, comentarles a los regidores, es más conveniente que cada expediente tenga su propio acuerdo de ayuntamiento y se vote por separado. Tan solo, por ejemplo, ahorita, en este que sigue, una de las regidoras, por cuestiones de conflicto de interés, se abstendrá. Entonces, si fueran todos juntos, aunque se trata como del mismo tema, lo más conveniente para cada expediente es que tenga su propio acuerdo de ayuntamiento. Bueno, gracias. Entonces, inciso E, también dictamen de la Comisión de Prensión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, en este caso es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Pino Sin Número, Colonia de Zapote, a favor de los ciudadanos Claudia, Evelyn, Ángel, Ernesto, Angélica, Fabiola, Inácea, Marisol, todos los atendidos, Lozano, Gallegos, una superficie de 389.50 metros cuadrados y con número de expediente U049, diagonal 2018 y en 2021. Es cuanto, presidente. Gracias. Entonces, como ya fue explicado el punto, les solicito que levanten su mano quien esté a favor de aprobar el punto expuesto. ¿Abstenciones? ¿En contra? Se aprueba por mayoría, presidente. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Pino Sin Número, Colonia, El Zapote, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de los ciudadanos Claudia, Evelyn, Ángel, Ernesto, Angélica, Fabiola y Nancy Marisol, todos de apellidos Lozano, Gallegos, de conformidad con el dictamen respectivo. Señorito, secretario general, dé lectura al siguiente punto, que es el inciso, Enrique. Sí, con su permiso. Este también es de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en Galeana 673-A, Colonia San Gabriel, aquí en el municipio de Tepatitlán, a favor de la ciudadana Isaura, Ponce, Limón, con superficie de 206.90 m2 y expediente U055-2018-2021. Es cuanto. Gracias. Entonces, una vez explicado también ya, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. ¿Se aprueba por unanimidad? Sí, por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Galeana número 673-A, en la Colonia San Gabriel, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Isaura, Ponce, Limón, tal como se establece en el dictamen anexo. Les solicito al secretario general de lectura al siguiente punto, que es el inciso G. Este inciso también es de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en calle Camino a Fátima sin número en el fraccionamiento denominado La Loma, a favor del ciudadano Ramiro Cholico Iñiguez con una superficie de 442.75 m2 y expediente U-065-2018-2021. Es cual. Quien esté a favor, le pido levanten su mano. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Camino a Fátima sin número, fraccionamiento denominado La Loma, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Ramiro Cholico Iñiguez, de conformidad con el dictamen. Le solicito al secretario general de lectura el siguiente punto, que es el inciso H. Sí, con su permiso también de la misma comisión para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Morelos 255 en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor de los ciudadanos Humberto y Ramiro de ambos de apellidos Hermoxillo González con una superficie de 610 m2 y número de expediente UI7-2019. Gracias. Explicado el punto, les pido levanten su mano si están a favor de aprobarlo. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Morelos número 255 de la delegación de Capilla de Guadalupe a favor de los ciudadanos Humberto y Ramiro, ambos de apellidos Hermoxillo González de conformidad con el dictamen adjunto. Le solicitó el secretario general de lectura al siguiente punto que es el inciso I. Sí, con su permiso. Esto es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Morelos 251 en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor de el ciudadano Javier Jiménez Jiménez con superficie de 425.88 m2 y número de expediente UI8-2019. Les pido levanten su mano si están a favor del punto expuesto. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Morelos número 251 de la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Javier Jiménez Jiménez tal como se establece en el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura al siguiente punto correspondiente al inciso J. Sí, con su permiso. Esta es la misma comisión para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Zaragoza número 375 en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Adolfo Rodrigo Martín González con una superficie de 141.40 m2 y con número de expediente UI11-2019. Es cuanto. Adelante, regidora Carmelita. Muchas gracias, presidenta. Nada más para aclarar que son, aquí dice 161 metros punto 40 y la secretaria dijo 141 metros. Ok, ya se me hizo disléxica de tanto leer. Gracias, regidora. Entonces, quien esté de acuerdo con el punto, a favor de levantar su mano. Se aprobó con unanimidad. Y el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Zaragoza número 375 de la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Adolfo Rodrigo Martín González de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al siguiente punto que es el inciso K. Y con su permiso, también esto es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Quintana Roo número 5 en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Raúl Martín Estrada con una superficie de 133.66 metros cuadrados y con este expediente UI 12-19. Es cuanto. Gracias. Quien esté a favor del punto expuesto, a favor de levantar su mano. Gustavo. Ahí está. Unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Quintana Roo número 5 de la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Raúl Martín Estrada tal como se describe en el dictamen correspondiente. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que es el inciso L. Sí, con su permiso. También es de la misma Comisión de Planificación de Desarrollo Urbana y Obra Pública para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Viquinia Gutiérrez y Número en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano José Guadalupe González Morales con una superficie de 200 metros cuadrados y Número de Expediente UI16-2019. Gracias. Quien esté a favor del punto expuesto, levantar su mano. La prueba por unanimidad. Bien, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Virginia Gutiérrez sin Número Delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano José Guadalupe González Morales esto de conformidad con el dictamen anexo. Adelante, secretario general. De lectura al siguiente punto que es el inciso M. Sí, con su permiso. También es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ciprés número 89 Delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Alberto Jiménez López con superficie de 217.73 metros cuadrados y número de expediente UI10-2020. Es cuando. Quien esté a favor del punto, levantar su mano. Por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ciprés número 89 de la Delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Alberto Jiménez López tal como se establece en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general. De lectura al siguiente punto correspondiente al inciso M. Sí, con su permiso. Esto es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Hidalgo sin número en la Delegación también de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Javier González Gómez con una superficie de 166.93 metros cuadrados y número de expediente de la Comun UI 34 diagonal 2020. Es cuando. Bien, quien esté a favor del punto expuesto y levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Hidalgo sin número Delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Javier González Gómez de conformidad con el dictamen adjunto. Se solicita el secretario general de lectura al siguiente punto que es el inciso O. Con su permiso. Ese inciso es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Niño perdido número 52 en la Delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano José de Jesús de Cerramontes con una superficie de 117.19 metros cuadrados y con número de expediente UI 16 diagonal 2020. Es cuando. Quien esté a favor de aprobar el punto expuesto levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Y el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Niño perdido número 52 en la Delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano José de Jesús de Cerramontes tal como se establece en el dictamen anexo. Se solicita el secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso P. Sí, con su permiso. Este inciso es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ciprés número 31 en la Delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano José de Jesús González Gómez con una superficie de 174.72 metros cuadrados y número de expediente UI 31 diagonal 2020. ¿Quién está a favor del punto expuesto? Levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Ciprés número 31 de la Delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano José de Jesús González Gómez y de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicita al secretario general de lectura del punto que corresponde al inciso U. Sí, con su permiso. Ese inciso es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle de Argos y Número en la Delegación de Capilla de Guadalupe a favor de la ciudadana Alicia Gómez Martín con una superficie de 167.51 metros cuadrados y un número de expediente U.I. 35, diagonal 2020. Quien esté a favor del punto expuesto levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Y el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Hidalgo sin número en la Delegación de Capilla de Guadalupe a favor de la ciudadana Alicia Gómez Martín tal como se especifica en el dictamen anexo. Y el licenciado es secretario general de lectura al siguiente punto correspondiente al inciso R. Sí, con su permiso. Esto es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle de Argos y Número aquí en la cabecera municipal a favor del ciudadano Miguel Gómez Muñoz con una superficie de 179.57 metros cuadrados y un número de expediente U.I. 55, diagonal 2020. Quien esté a favor, levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Los Magueyes sin número en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a favor del ciudadano Miguel Gómez Muñoz. Esto de conformidad con el dictamen respectivo. Secretario General, le dé lectura al siguiente punto correspondiente al inciso F. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Planificación de Desarrollo Humano y Europública para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle sin nombre y sin número en el fraccionamiento denominado Loma de En Medio a favor del ciudadano José Jesús Torres Navarro con número de expediente 55 diagonal 2015-2018. Aquí falta la superficie. A ver, que me está en un segundo. Sí, 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 ese. Ese. ¿Cómo lo que me imagino? Dios mío tengo, pero... ¿Tú quieres saber la cantidad de... La superficie, ajá, le faltó en este... Mil metros cuadrados. Mil metros cuadrados. La cantidad de mil metros cuadrados. Alguien se va a... 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 Tiene que ponerse... Alguien se va a... Regidora Irma, ¿Querías hacer algún comentario? No, es nada más la observación que ya lo había notado que faltaba la superficie de mil metros. Sí, no decía en el extracto, pero aquí en el dictamen que nos mandan, en el que firmaron, sí aparece mil metros cuadrados. Exacto, ahí se aparece. Exacto. Quien esté a favor del punto, levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle sin nombre, sin número, del fraccionamiento denominado Loma de en Medio, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Jesús Torres Navarro, tal como se establece en el dictamen anexo. Ministro, el secretario general, dé lectura al siguiente punto, que es el inciso T. Este dictamen es de la Comisión de Planeación de Salud Urbana y Obra Pública, donde solicita, se autorice con fundamento en el artículo 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento, así como el pago de las áreas de sesión para destinos faltantes, y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización, del fraccionamiento denominado Villas del Roble, ubicado a 6 kilómetros al noreste del centro de la cabecera municipal, con superficie total de 60.944.11 metros cuadrados y una superficie lotificada de 20.771.66 metros cuadrados, compuesta de 41 lotes entre la asociación vecinal de dicho fraccionamiento y la COMUR, en la forma y términos establecidos por esta, con número de expediente UF84-2018-2021. Adelante, regidor Luis Arturo Casillas Peña, presidente de la comisión, tiene el uso de la voz. Yo no lo escucho, ¿ustedes sí? No, no te escuchamos nadie. Se salió. Lo sacó, ¿verdad? Es un tema de trámite, pero alguien de los que está en la comisión, si quiere explicar el punto, Gustavo, ¿te acuerdas? Ya, parece que ya se conectó. Ahí se escucha. Ahí está, listo. Gracias, perdón. Bueno, recibimos en la comisión de obras públicas la solicitud por parte del ciudadano Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios, con el visto bueno de la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretario general, para exponer ante el pleno del ayuntamiento, si estamos de acuerdo en autorizar el convenio de regularización respecto a obras faltantes de infraestructura y equipamiento de el fraccionamiento denominado Villas del Roble, de acuerdo al dictamen presentado. Comentar que en la penúltima hoja tienen ahí los montos que debiera de pagarse por estos conceptos. Viene una tabla en la penúltima hoja, en las páginas dos que vienen ahí, donde de forma horizontal vienen los conceptos por los cuales se establecen estas obras faltantes y de equipamiento y de manera vertical los días o los plazos en que deberán de cubrirse para hacer uso de los descuentos que establecen. Si ahí se fijan, nosotros dentro de las solicitudes, en este caso, si vemos a bien el autorizar el convenio, ya los beneficiarios deberán de pagar el monto de acuerdo al plazo que ahí se establece. Si ellos pagan en un periodo menor a 90 días, pues ahí está el monto de forma vertical a lo que deben de cubrir y de forma horizontal los aspectos que cubre como tal. Entonces, la solicitud en concreto es si estamos a favor de que se establezca el convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltante del fraccionamiento denominado Villas del Roble, conforme a la información que en el dictamen se presenta. Es cuanto. Gracias, regidor. Adelante, regidora Conchita, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Luis Arturo, una pregunta. Yo, la verdad, estoy en la comisión y no me fijé que dice que no existe el pavimento. No hay problema que no exista. Esa colonia, sabemos todos los que la conocemos, que es una colonia que hay empedrados y hay así. Pero acá, en el punto número 7, dice que no existe el pavimento. Hay banquetas al 100%, machuelos al 100%, red de electrificación, alumbrado público, agua potable, pero pavimento no existe, 0% de pavimento. Sí, ¿sí lo observan? ¿Sí? ¿Y está bien autorizarlo así? Adelante, Luis Arturo. Sí, de hecho, aquí es un proceso de regularización de la propiedad. No es como la recepción de un fraccionamiento. En la recepción de un fraccionamiento, en un fraccionamiento ordinario, se revisa. En la actualidad, de hecho, ya ni siquiera se autorizan pavimentos. Se reciben concretos, se reciben instalaciones de acuerdo a lo que establece el código urbano. ¿Cuándo recibimos un fraccionamiento? Este es un espacio donde estamos regularizando propiedades y se establecen los montos que deberán de pagar por las obras de conexión. Lo mencionaba la licenciada Lucía. Porque tienen que pagar porque nadie pagó en su momento la conexión a drenaje, las conexiones a diferentes. Ese es un levantamiento que se hace para que vean las condiciones bajo las cuales se está regularizando el espacio físico en el que está. Si fuera una recepción de obra, pues de entrada no tendría la constancia, puesto que no cubre. También cuando recibimos un coto privado o un régimen condominal, se hace una certificación de que las obras están terminadas. La licenciada Lucía, en este caso, en su carácter de secretario general, pues se acercan y hacen una certificación de obra. Esos son la recepción de fraccionamientos que en su momento piden como tal ese proceso. En este caso, se establece un levantamiento de cómo están las condiciones del entorno o el área geográfica que están solicitando ser regularizadas. Y nos vamos a encontrar que muchos de ellos en algunos lotes previos también. O hay empedrado o es una zona que de hecho ni siquiera empedrado tiene. Es un camino que tiene de manera vecinal, porque ahí tiene su propiedad, pero tiene el acceso a poder ser regularizado para que la persona, en lo particular, tenga una figura jurídica que le empare para procedimientos posteriores en la propiedad que él en su momento pagó, pero no tuvo la oportunidad de regularizar o acceder a un título de propiedad a través de una escritura, pero ahora lo solicita por este medio. Gracias. Y el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio de regularización del fraccionamiento denominado Villas del Roble, ubicado en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, entre la asociación vecinal de dicho fraccionamiento y la Comur, esto de conformidad con el dictamen anexo. Le solicita el secretario general de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso 1. Sí, con su permiso. Este punto noventa y cuatro metros cuadrados, ubicado en la calle Frematriz de la Colonia 128 de la Colonia en Pedregal, aquí en el municipio de Tepatitlán, con número de expediente 38 diagonal 2015-2018. Es cuanto, presidente. El regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. Este, al igual que el anterior, nos entregaron el oficio para, si vemos a bien, establecer el convenio de regularización de esta propiedad. Para comentarles, dando seguimiento a lo que observó la regidora María Concepción, en este apartado, si se fijan, también es un 0% de pavimento. Si ubicamos la Colonia en Pedregal, pues la mayoría está empedrada solamente, porque en su momento así se entregó. Igual, se establece porque es como físicamente, en este momento se está haciendo la solicitud. Entonces, igual en la última hoja vienen también lo que corresponde a pagar al beneficiario, si nosotros autorizamos que se lleve a cabo este convenio de regularización con respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Algún comentario? Entonces, le solicito, levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Y el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio de regularización entre el ciudadano Ángel Jiménez Hueso y la Comur. Esto de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito, secretario general, dé lectura al siguiente punto. El punto correspondiente al inciso V. Sí, con su permiso. Este inciso también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Donde solicita primero. Se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramos 33. Dentro del ejercicio presupuestal 2021 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Para ser ejecutado en el año 2021. Las cuales se describen a continuación. La 21 FISM094004, que es entregado a mano y construcción de guarnición entre las calles Real del Norte, Paso de Llano y Privada de la Villa, en la colonia Paso de Carretas, en la cabecera municipal, por $541,655. La siguiente, 21 FISM094005, empedrado a mano y construcción de guarnición en la calle principal de la Comunidad de Chispiadero, por $494,541.70. La siguiente, 21 FISM094006, construcción de línea de conducción de agua potable y reubicación de tanque de almacenamiento en el Rancho Ramblás de la Delegación de San José de Gracia, por $980,601.99. La siguiente, 21 FISM094007, construcción de electrificación no convencional mediante energía solar, utilizando paneles fotovoltaicos en la Comunidad de Palgulce, por $956,000. Segundo, para la realización de las obras 004005 y 006, no se solicitará aportación de los beneficiarios. Para la obra 007, la aportación de los beneficiarios será del 50%, con base en los criterios establecidos por la Secretaría del Bienestar, según los lineamientos generales, para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, publicados el 26 de enero de 2021, en el Diario Oficial de la Federación. ¿Es cuanto, presidente? Gracias. Adelante, regidor Luis Arturo. Tiene el uso de la voz. Gracias. La solicitud que recibimos en la comisión por parte del ingeniero Francisco Vázquez Zárate y el licenciado Aristeo Martín Barba, para sirvemos a bien el autorizar estas cuatro obras a través del recurso del programa Ramo 33. La primera obra se ubica, es Paso de Carretas hacia el norponiente de la ciudad. Si ingresamos por los viveros, está hacia esa zona. Es un empedrado a mano en las calles ahí mencionadas y una guarnición en esa zona que está en Paso de Carretas. El segundo es en la zona del Chispeadero. El ingreso, de hecho, es la calle principal de la entrada al Chispeadero, aquí en la cabecera municipal. También igual es un empedrado. Y la construcción de la guarnición. Ahorita se están solicitando empedrados antes de que lleguen las lluvias. Sabemos que estamos en el mes que empieza a ser revolución para que alcance a terminarse las obras antes de que comiencen las lluvias. El tercer proyecto, que es el 4006, es la construcción de línea de conducción de agua potable y reubicación de tanque de almacenamiento. Comentarles, en un primer momento se autorizó un monto para una electrificación ahí, para poder dotar de agua. En este hay participación también de Aztepa, ya que la pregunta al ver los recursos, dicen, ¿dónde está el tanque? El tanque lo va a otorgar Aztepa. Aztepa va a poner el tanque. Nada más por el ramo se paga, pues el movimiento que se tenga que hacer. Es un tanque que ya Aztepa va a proporcionar. Y el tanque se va a mover para ubicar en la parte alta del Ramblas. Si alguien ubica ahí pasando piedra rada a mano izquierda, hacia la parte de arriba, a su izquierda. Entonces, es autorizar esta conducción de agua para poder hacer llegar de agua a esa comunidad. Por ahí el regidor Víctor tiene conocimiento también de la zona muy bien, de cuántos beneficiarios son. Y la última obra, que es una construcción de electrificación no convencional, ya que es a través de paneles solares en la comunidad del Palo Dulce. Esta última con una aportación del 50% de los beneficiarios, sabiendo que una vez que ellos aporten, pues la obra podrá comenzarse si las autorizamos como tal. Esas son las propuestas que fueron presentadas ante la comisión. Y ahora las ponemos en el pleno para si tenemos a bien el autorizar. Es cuanto. A ver, la secretaria tiene una observación. Adelante. Regidor. Nada más. En la obra de, en la primera, en el plano dice paso, no perdón, calle Paseo del Llano. Y en donde pusieron la obra dice paso del Llano. ¿Cuál de los dos era lo correcto para saber cómo hacer la petición? Sí, de hecho, de hecho, verificando, si recuerdo usted, me comentaba también, ortográficamente van con mayúsculas. Entonces, nada más pedir para hacer la corrección del nombre, porque tanto el norte, también norte va con mayúsculas en la petición. Nosotros lo transcribimos como llegó la petición, pero lo verificamos. Ahorita mandé un mensaje, pero no me han respondido cuál es la correcta. O sea, si es paseo o paso del Llano, y van con mayúsculas tanto Llano como Norte, también en la parte de la siguiente calle, donde dice paso del norte. Sí, nada más para, porque en la petición del director de obras públicas dice paso, pero en los documentos dice paseo. Según a nosotros nos dijeron que era paseo. Sin embargo, tampoco tengo ningún documento que comprobar, pero sí quiero que todos los regidores estén enterados, por si de repente en la última la notificación sale como paseo del Llano, sepan ustedes de una vez que haya esa controversia, para no tener que atrasar todo el punto por un nombre malo. Nada más era para aclarar. Muchas gracias. Gracias, secretario. ¿Algún comentario de los regidores? Adelante, regidora Carmelita. Muchas gracias, presidente. Yo le quiero preguntar al regidor Luis Arturo si ya tiene alguna noticia de la obra que se iba a hacer en San José de Basarte y se suspendió porque no era la adecuada, según nos explicaron, y se iba a modificar mediante un estudio. No sé cómo van, en qué punto van para llevarse a cabo esta obra. También es por el ramo 2033. Sí, regidora. Ahorita antes de cederle el uso de la voz al regidor Luis Arturo, precisamente hoy, yo también me acordé de ese tema y le marqué a Aristeo en la mañana, y me dijo que va avanzando, que creo que esta semana le entregaban ya la modificación. Pero, si quieres, adelante Luis Arturo. Gracias. Sí, le entregaban mañana viernes, le entregan los últimos datos, si se acuerdan, se hicieron una mecánica de suelos por el tipo de terminación. Y es muy probable que la siguiente semana la estemos comisionando para poderla presentar en el pleno dentro de 15 días. Pero ya que nos la presente el ingeniero Francisco, en la parte técnica, cómo quedaría y cuáles son las metas a alcanzar de acuerdo a la obra. Sigue sumándose a Estepa, al proyecto, junto con el ramo 2033, porque si recuerdan, había algo en relación a la intervención en cuanto a conexión de agua. Pero, de acuerdo a la información, es la siguiente semana presentarla en comisión para posteriormente subirla. Muchas gracias, regidor. Le agradezco. Gracias. ¿Algún otro comentario? Entonces, solicito, levanten su mano si están a favor de aprobar este punto. Y, por no decir con la modificación solicitada, hasta que no tengamos respuesta, pero ya que ustedes tengan conocimiento del nombre de la calle. Quien esté a favor, levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos, la realización de cuatro obras y su respectiva reprogramación y transferencia de los recursos del programa ramo 33, las cuales se describen en el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso W. Sí, con su permiso. Este, insisto, es un dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura para que, primero, se deje sin efecto el acuerdo de Ayuntamiento número 941-2018-2021, aprobado el 18 de marzo de 2021, dentro de la sesión ordinaria número 78, mediante el cual se aprobó la nomenclatura de las prioridades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico de usos habitacional, unifamiliar y mixto comercial, denominado Valle de las Flores, ubicado a norte-poniente en la delegación de Capilla de Guadalupe. Segundo, se apruebe que las prioridades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico antes mencionado se denominan de la siguiente manera. Calle La Flor, calle Hortensia, calle Guillermo González Camarena, que es continuidad, bueno, todas las que voy a nombrar a continuación son continuidad, calle Profesor Lorenzo Sepúlveda, calle Francisco González Bocanegra, calle Francisco I. Madero y calle El Carrillo. Es cuanto. Adelante, regidor Gustavo, presidente de la Comisión de Calle, Estacionamiento y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, buenas tardes a todos. Bien, pues, este acuerdo, esta modificación viene de un acuerdo ya tomado, como ustedes ya lo están viendo, y tenemos una observación por parte de Catastro, en la dirección de Catastro, donde nos dice que en las calles que habíamos aprobado con anterioridad, si bien las dos nuevas propuestas no tienen ningún problema, que es el caso de la calle La Flor y la calle Hortensia, sin embargo, en las continuidades viables había, pues, algunas diferencias, ¿no?, en lo que se estaba solicitando, en lo que se les estaba notificando. Entonces, se hace esa observación a la Secretaría General. La Secretaría General, a su vez, hace la observación a la Jefatura de Ordenamiento, ya que es de quien nosotros recibimos el dictamen de si es favorable o no lo que estamos solicitando. Entonces, cuando nosotros lo vimos en comisión y posteriormente lo presentamos ante el Pleno, pues, nosotros teníamos la certeza de que lo que estábamos presentando era correcto. Sin embargo, pues, qué bien, ¿no?, que se ha hecho esta observación, porque finalmente es nuestro objetivo dar ordenamiento. Y las calles Guillermo González Camarena y la calle Profesor Lorenzo Sepúlveda no estaban contempladas dentro de la petición. Entonces, pues, aquí se están agregando para que queden en el complemento de este fraccionamiento llamado Valle de las Flores en la delegación de Capilla de Guadalupe. Entonces, con esto ya quedaría completo y quedaría claro esta petición. Y los nombres de las calles solicitados para su aprobación en este momento, pues, ya son ahora sí que revisados y más revisados. Y ya quedaría claro, ¿no?, que esta es la manera en la que se debería de haber presentado sus nombres. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor Gustavo. ¿Alguien tener algún comentario? Muy bien, entonces, les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Y el dictamen queda, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza, se deje sin efecto, el acuerdo de ayuntamiento número 941-2018-2021, mediante el cual se aprobó la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico denominado Valle de las Flores. Y se aprueban las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico antes mencionado, tal como se establece en este dictamen anécdico. ¿Estoy listo la secretaria general? De lectura al siguiente punto, que corresponde al inciso X. Sí, con su permiso. Este inciso es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita, se autorice con la finalidad de reconocer el esfuerzo realizado ante la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, otorgar una compensación única por la cantidad de 3.500 pesos a cada uno de los servidores públicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos que atienden los traslados de los pacientes con diagnóstico COVID-19, mismos que a continuación se mencionan. Número 1, Manuel Humberto Jiménez García. 2, Rodrigo Ruiz Esquivel. 3, Abilmael Velázquez Lopercio. Bueno, no voy a decir los números. Olivia Méndez Jiménez, Juan Pablo Jauregui Delgadillo, Luis Fernando Delgadillo Carvajal, Rosalía Rodríguez Rodríguez, Juan Rodríguez González, Fernando de Jesús Martín García, Carlos Torneras González, Angélica Guadalupe González Estrada, Francisco Jaime Valadez, Jaime Eleonari, Zambrano Martínez, Ángel David Villegas Mata, José Juan Jiménez Pérez, José de Jesús Uxúa Vázquez, David Elías León León, César Antonio Robledo Hernández, Hugo Gerardo Moreno Carrero, Gustavo Valdivia Rodríguez, María Guadalupe Anaya Esparza, Martín Elidoro Reynada Campos, Vicente Martín Torres González, Horacio Robledo Hernández, José Antonio Vera Plasencia, Carolina Galarza Villegas, Don Juan Jiménez Pérez, Eduardo Tejeda Martín, Eduardo Vargas Sánchez, Antonio Camarena González, Alberto Muñoz Romero y Antonio Lomelí Jauregui. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Pues bueno, tal como lo dice el dictamen y lo platicamos en las comisiones anteriores, estamos solicitando su autorización aquí en el Pleno para darles un bono único por esta ocasión para 32 servidores públicos que han dado todo en este año, dos meses que llevamos con el tema de COVID y ellos son de protección civil quienes han hecho los traslados COVID y han tenido contacto con muchas personas ya en la enfermedad, ya en el momento que pueden ser contagiados. Entonces, hablábamos en la comisión del tema de apoyar a estos 32 servidores, pues ya que han hecho un gran esfuerzo y pues lo decíamos en la comisión, hay muchos que quizá quisieran solicitarlo, pero creemos que las personas que realmente lo merecen o quienes han dejado todo por apoyar a los ciudadanos de Tepatitlán, pues son ellos. Entonces, lo dejo a su consideración, ya antes platicado y mencionado en la comisión de administración, pero les dejo a su consideración y si alguien tuviera algún comentario, los escucho. ¿Nadie? Ok, entonces lo sometemos a votación y quien esté de acuerdo en aprobar el punto de sugerencia, como se presentó, favor de levantar su mano. Se apruebe por la doctora Elia, o bueno, la señora Conchita, no sé. Que abstenco. La señora Conchita. Acabando la pila, a favor, me quedé. A favor, y abstenciones, una. Sí. Estoy de acuerdo en que se le dé el bono. Nada más el comentario que había hecho con anterioridad en cuanto a la exposición, es todo, pero no me niego a que se les dé un bono. Pues apruebe, la mayoría. A favor, abstenciones, porque no se niega. Me abstengo porque no estoy de acuerdo en las cantidades, pero es todo. Perfecto. Entonces, ¿quieres decir la cantidad? Gracias. Entonces, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a otorgar una compensación única por la cantidad de 3.500 pesos a cada uno de los servidores públicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos que atienden los traslados de los pacientes con diagnóstico COVID-19, mismos que se menciona en el dictamen respectivo. Le solicito, secretario general, de lectura al siguiente punto, que es el inciso Y. Sí, con su permiso, presidente. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 623.994.785.67 a 624.041.041.705.67, conforme a lo siguiente, aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones por 46.920 pesos. Muy bien, gracias. Entonces, aquí es solamente la ampliación del presupuesto por estos 46.920 pesos. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Entonces, quien esté a favor de aprobar esta ampliación, levantar su mano. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 623.994.785.67 a 624.041.705.67 pesos, conforme al dictamen anexo. Les solicito, secretario general, de lectura al siguiente punto, que es el inciso Z. Y con su permiso, este inciso es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorizan las modificaciones presupuestarias que a continuación se mencionan. Ajuste número 15, por la cantidad de 46.920, en virtud de lo siguiente, partida, ampliación de la partida 382, gastos de orden social y cultural, proyecto 44, representación deportiva, recurso 10.100 ingresos fiscales, por la cantidad de 36.920, por concepto de los ingresos obtenidos por el evento Copa Jalisco, conforme a los recibos oficiales, 137.096 y 137.149. Ampliación de la partida 445, ayudas sociales y instituciones sin fines de lucro, este es por 10.000 pesos, por concepto de la aportación realizada por la empresa denominada Servicio Carmecerito, SDRL-DCB, como aportación al patronato de bomberos que participan a CEDA. La transferencia 57, jefatura del desarrollo rural, por la cantidad de 200.000 pesos para el pago de mano de obra para realizar empleadas en caminos rurales del municipio y sus delegaciones. La transferencia 61, de la Dirección de Arte y Cultura, por la cantidad de 20.000 pesos para realizar apoyo a talentos para su desarrollo artístico-cultural, conforme a lo señalado en las reglas de operación del programa. La transferencia 72, Dirección de Servicios Públicos Municipales, por la cantidad de 25.000 pesos para realizar la compra de un área y condicionado para la oficina del órgano interno de control y para la compra de prendas de protección para el personal del área de reciclaje ecológico. La transferencia 76, jefatura de aseo público, por la cantidad de 200.000 pesos para realizar el pago de horas máquina por trabajo realizados en el sitio de disposición final de residuos y así dar cumplimiento a la NOM-083-Semarnat-2003, conforme a lo que se manifiesta ahí. Transferencia 85, Delegación de Capilla de Mutillas, por la cantidad de 3.000 pesos para realizar el pago del servicio de electricidad de la Biblioteca José Vasconcelos, debido al que el medidor se encontraba dañado. La transferencia 90, Dirección de Desarrollo Urbano y Europública, por la cantidad de 7.737.284 pesos con 76 centavos, para dar seguimiento al mantenimiento de viabilidades con el atendido de asfalto. La transferencia 91 de la Dirección de Desarrollo Urbano y Europública, por la cantidad de 499.500 pesos, para realizar los trabajos de balizamiento horizontal y señalamiento vertical en el circuito interior social de Juan Pablo II, de Bulevala, Nacreto González Flores, hasta la avenida Adolfo López Mateos. Y pues, ¿cuánto? Muchas gracias, secretario. Bueno, pues bueno, como se acaban de leer y dar las cantidades de cada uno de ellos, para no repetir la explicación, no sé si alguien tuviera alguna duda en uno de estos puntos para poderse los explicar. Ok, entonces, no teniendo ninguna duda, les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. ¿Se aprueba, Conchita? ¿Se aprueba, Conchita? ¿Se aprueba, Conchita? ¿Se aprueba, Conchita? Entonces, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las modificaciones presupuestales que se mencionan en el dictamen correspondiente. Y le solicito al secretario general de lectura al siguiente, que es el inciso AA. Sí, con su permiso. Este inciso es un dictamen de la Comisión de Centro y Patrimonio para que, primero, se autorice la renovación del contrato de prestación de servicios ante la empresa denominada VYASO, SADCB, y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de la póliza y soporte técnico del sistema VYASGCP para el proyecto municipal de modernización catastral por la cantidad de 28.800 pesos y va incluido. Segundo, dicha cantidad se tomará del proyecto 129 finanzas sanas, partido de 399 de otros servicios generales, 10.100 recursos fiscales. Tercero, la vigencia del contrato antes mencionado será del 1 de mayo de 2021 al 30 de abril de 2022. Cuarto, se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos de Miguel Guadalupe González González, Mónica Jiménez Gómez, Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Hernández Cedillo, en su carácter de presidente municipal interino, síndico municipal, secretario general y encargado de la Ciencia y Secretaría Municipal, respectivamente para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Es cuando. Gracias, secretario. Pues bueno, como lo dice tal cual el dictamen, esto es nada más para autorizar la renovación del contrato de quienes nos prestan los servicios para darle soporte técnico al sistema de modernización de catastro. ¿Quién tenga alguna duda o comentario? ¿No? Entonces, les solicito a quienes estén de acuerdo en aprobar el punto tal cual como se expuso, a favor de levantar su mano. ¿La ponchita? A favor. Se aprueba por unanimidad. Gracias. El dictamen queda de la siguiente manera. Se autoriza la renovación del contrato de prestación de servicios para el proyecto municipal de modernización catastral por la cantidad de 208 mil 800 pesos y va incluido. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen anexo. Es solicito, secretario general. De lectura al siguiente punto, que es el inciso W. Sí, con su permiso. También dictamen de la Comisión de Ciudad y Patrimonio, donde solicita primero. Se autoriza la renovación de la póliza de servicios del Sistema Integral de Harmonización Contable, conocido como SIAC, con la empresa denominada Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, ICABCB, misma que incluye soporte técnico, consultoría, actualizaciones y capacitación, con una vigencia del 1 de mayo de 2021 al 30 de abril de 2022, por la cantidad de 1.191.219 pesos y va incluido. Segundo, dicha cantidad se tomará del proyecto 129 finanzas sanas, partida de 399 otros servicios generales, 10.100 recursos fiscales. Tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tebatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos, Miriam Guadalupe González González, Mónica Jiménez Gómez, Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Hernández Cedillo, en su carácter de presidente municipal interino, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tercero municipal respectivamente, para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Pues de igual forma, este es para autorizar la renovación de una póliza, pero este es del sistema contable de armonización, que lo conocemos llamado SIAC, y la cantidad es de 1.191.219.08 pesos. No sé si alguien tuviera alguna duda o comentario. Entonces, adelante, regidora Carmelita. Yo nada más quiero preguntar el precio que estamos pactando ahorita, ¿qué tanta diferencia hay con el contrato del año pasado? ¿Tienen ese dato? Yo aquí a la mano no, regidora, pero está conectado Tacho. No sé si Tacho tuviera esa información y si sí la tiene para darle el uso de la voz. Si están a favor de que Tacho intervenga en la sesión, a favor de levantar su mano. Se aprueba. Adelante, Tacho. Ok. Buenas tardes. Estoy consultando ahorita en el sistema cuánto fue lo que pagamos el año pasado. El año pasado pagamos un millón, cerca de un millón cien mil pesos. Realmente alrededor de 90 mil pesos el costo de la póliza para este año. No sé si me escuchan. Un poquito mal, pero sí. Dijiste que fue un millón cien el año pasado. Se comparte a la póliza, que ya lo leyó la Secretaría General, que es un sistema que se está renovando constantemente. Va a ser los cambios a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a la Ley de Disciplina Financiera y a los demás certificadores que emite el Consejo Nacional de la Comisión Contable. En ese sentido, esta empresa nos da el soporte en capacitación. en hacer las modificaciones. La pregunta. Perdón, ¿qué te interrumpa, Tacho? Lo marca la contabilidad. Ahí nos hacen todo. Tacho, ¿me escuchas? Tacho, a ver, la pregunta realmente fue ¿cuánto se pagó el año pasado? A ver, yo le entendí, si mal no recuerdo, que el año pasado fue un millón cien mil y ahora un millón ciento noventa y uno, ¿no? Eso fue lo que yo le escuché. ¿Cierto, Tacho? Sí, dijo que alrededor de un millón cien. Es que, aparte de que tiene mala conexión. A ver, adelante, regidora Betty. Gracias, buenas tardes. Con su permiso, presidente. Pero él estaba dando detalles de qué se trataba este programa. Yo estaba muy atenta porque sí tengo interés en saber por qué lo tenemos que pagar. Él es lo que estaba diciendo. Aunque la pregunta sí fue ¿cuánto costó la policía el año pasado? Pero si nos pudiera explicar, yo no tengo ningún problema, ¿eh? Muchas gracias. Es que no se entendía bien, pero sí, adelante, Tacho, a ver, si ya tienes mejor conexión. Yo no le entendía, la verdad, nada. Está congelada su imagen. Yo creo que también sí tiene problemas. Sí. Tacho, ¿nos escucha? No. Mira, pues mira, si la dinámica nada más o la pregunta de la regidora Carmelita era saber el costo y si nadie tiene dudas, pues podemos avanzar, salvo lo que los demás opinen. No tengo problema yo. Sí, creo, bueno, dijo que, o sea, yo también entendí que alrededor de un millón cien, pues entonces, pues está más o menos dentro del rango lo que aumentó. Y estoy viendo que aquí está por escrito la propuesta técnica. O sea, ¿en qué consiste esta póliza? Aquí lo detalla. Nada más es ponernos a leer un poquito y lo vamos a entender. Pero bueno, qué bueno que ya sabemos que cualquier duda Tacho no la puede contestar. Sí. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Tata Gidora. Conchita, adelante. Gracias, presidente. Pues no sé si recuerdan, yo desde el año pasado les decía que esto se me hace carísimo. Yo no me acordaba de que era esta misma, este, de que era esta misma empresa cuando en la comisión lo autorizamos. Me puse a revisar algunos documentos y este, yo el año pasado les decía que había más empresas que lo podían hacer y que a mí se me hacía carísimo. No sé por, y me decían, es que con este ya estamos. Pues sí, con este ya estamos, pero no porque ya estemos, pues ya estemos pagando algo a sobreprecio, lo vamos a seguir pagando. Esa es mi opinión y este, y la verdad, pues no, no, no me gustó la, ya revisé los soportes, como bien dice Carmelita, aquí viene lo que nos ofrecen, pero por estos soportes, por estos documentos me di cuenta que era lo mismo que habíamos estado discutiendo el año pasado y que había empresas que ofrecían otra cantidad. entonces sí, sí me gustaría que, pues hubiera estado Tacho para que nos contestara porque yo, sí se me hace muchísimo dinero. Sí, gracias Regidora Conchita. ¿Ya regresó Tacho? A ver Tacho, si quieres decirnos algo, a ver si ya te escuchamos. Tacho, ¿me escuchas? A ver si quieres, ya te dimos el uso de la voz para que ahora sí nos digas lo que nos estabas explicando por qué esta empresa y los montos, por favor, porque todos los regidores quieren saber. Sí, perdón, se me desconectó el internet por lo de la lluvia, pero ya, ¿ya me escuchan? Sí, ok, gracias. Ya me escuchamos, adelante. Sí, gracias. Mira, el importe que pagamos el año pasado fue de 1.134.494.15 comparado con el de hoy de 1.191.000, estamos hablando de 70.068.000 pesos más que el año pasado. ¿Qué es lo que ampara la póliza? Actualmente en el sistema tenemos 10 módulos, que es el sistema de seguridad, planeación, presupuestos, compras, egresos, contabilidad, patrimonio, almacenes, obra pública y lo que es la administración y gestión de caja. Esta empresa lo que nos da del soporte es hacer todas las adecuaciones que requiere el sistema en función de los cambios que se generan en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y que año con año, inclusive en un año, hacen cambios y no lo tienen que adaptar por el costo de la póliza. Cosa tal que si no tuviéramos la póliza, pues nos saldría mucho más caro. También nos dan soporte, en ocasiones tenemos algunos detallitos de que no se cargó una póliza, de que el sistema no me genera los movimientos tal y como lo marca la ley y nos hacen todas esas modificaciones. También recibimos lo que es un soporte en capacitación, tal y como lo señala la póliza, es una capacitación, si nosotros tenemos alguna duda en alguna cuestión del sistema, ellos nos generan la capacitación, ahorita virtual, anteriormente era presencial, venían, nos daban los cursos de capacitaciones para que la gente no quedara desatenta, pues, de lo que es las modificaciones al sistema. Cada modificación que ellos hacen, por ejemplo, nos acaban de hablar el día de viernes, de que ya tienen una actualización para ese sistema y antes de aplicar ellos la actualización, primero nos piden la autorización al municipio. Nosotros les pedimos que nos pasaran un informe en qué consistían esos cambios para nosotros verificarlo y compararlo con los cambios que señala la ley, la ley de contabilidad, la ley de disciplina financiera y los de estos clasificadores emitidos por el CONAC. En ese sentido, el día lunes nos pasan el informe con todos los cambios para nosotros validarlos y compararlos. Y es así como funciona con esta empresa que nos da el soporte técnico. No sé si hay alguna duda al respecto. Betty, después Betty y después Carmelita. Te adelanté. Gracias, presidente. Tacho, ¿recuerdas que el año pasado yo les comentaba que había otras empresas y me decían que pues es que con esta ya estaban trabajando? Casualmente, el año pasado, eso mismito comentaron que había en ese momento ya las modificaciones y que entonces nos íbamos a quedar atrás y que ya no íbamos a poder subir casualmente, exactamente cuando se vencía el contrato. Entonces, quedaron en que bueno, pues este año, ese año por esto, por esto y se autorizó así. Y este año también como ya se ha ido pagando caro lo vamos a seguir pagando a ese precio. O sea, yo no digo que esté porque no funciona, sino que había otras empresas que lo ofrecían y que daban otro precio. Entonces, pues no sé si ya no se tomó en cuenta y porque no es nuestro dinero, no importa lo que paguemos o qué es lo que pasó ahí. Ok, déjeme comentarle, señora, que el sistema como tal, SIAC, la única empresa es esta. No hay otra empresa que nos pueda dar soporte más que los generadores del sistema. ¿Qué pasaría si en algún momento dado el ayuntamiento dice, ya no uses el SIAC, vamos a comprar otro sistema? Eso nos atrasaría. Cuando se implementó ese sistema hubo un atraso cerca de un año en las cuentas públicas. Eso implica un montonal de trabajo. Un montonal de trabajo porque no tendríamos un sistema para operar la parte presupuestal, la cuestión contable, la entrega de cuentas públicas. Y al no entregar las cuentas públicas, pues el municipio se hace acreedor a sanciones por parte de los entes fiscalizadores. Entonces, esto nos generaría más complicaciones a los operarios del sistema y al mismo municipio. El atraso se llevaría o se extendería por el tiempo de implementación y en ese inter el municipio tiene que seguir trabajando. Pero al no tener un sistema que nos permita trabajar porque al dejar de usar el sistema nos cancelan las licencias, pues tendríamos que hacerlo a la antigua en Excel o a mano y eso implicaría mucho trabajo y mucha pérdida de tiempo para los usuarios. El hecho que coincida con las actualizaciones es que se lanzaron actualizaciones apenas en el mes de febrero o marzo. Entonces, la empresa tarda un mes, dos meses en llevar a cabo las actualizaciones al sistema y hacer pruebas. Ellos hay un módulo que se llama de pruebas, hacen pruebas y ya ven que no generan ningún problema entonces lo cargan en producción que es lo que ahora pretenden hacer cargarlo ya en producción. Es por eso que coincide pues a lo mejor por los tiempos. Regularmente las leyes se modifican a los cierres de año por todo lo que se ve durante el año y esas modificaciones se implementan a partir del 1 de enero del próximo año o febrero dependiendo cuando salgan las modificaciones. Ok, estoy de acuerdo bueno, si no hay otro bueno, entonces lo único que sí me llama la atención también es que empieza del 1 de mayo del 2021 al 30 de abril del 2022. O sea, esto ya empezó el contrato no se dieron cuenta que iba a vencer no se dieron cuenta de nada y lo estamos empezando estamos hoy a día 6 para firmar contratos no sería hoy sería mañana pasado y lo que pasa que el atraso surgió porque tuvimos pláticas con los generadores del sistema y como traíamos por ahí lo de las actualizaciones nosotros pedimos que no íbamos a presentarlo la renovación hasta que no nos presentaran ellos también las actualizaciones del sistema que ya se estaban generando los cambios en la misma ley entonces en ese sentido pues nosotros era una forma de presionarlos a ellos para que nos tuvieran el trabajo a tiempo y aparte pues se estuvo platicando también con los representantes de la empresa para negociar precios que no incrementaron mucho en relación al año pasado porque quiero comentarle que el precio venía cerca de un millón trescientos mil pesos cuatrocientos mil pesos entonces si vos sabes que se nos hace muy alto entonces háganos un descuento de interés en ese inter se atrasó esto de la entrega a ustedes para que no lo aprobaran ¿verdad? Sí y este una la bolsa de 570 horas estamos contratando ahorita ¿cuántas horas teníamos la vez pasada? la misma cantidad de horas ¿esa no se movió? es que esas horas son son horas que no que no tienen que ver con actualizaciones que marca la ley por ejemplo si yo le doy ahorita oye tengo un regidor le voy a poner un ejemplo un regidor quiere consultar el sistema le vamos a asignar usuarios yo no puedo darle la capacitación a la mujer ahorita al regidor oye te solicito por favor que le des asesoría técnica al regidor entregar dentro de ese paquete de horas lo que son cambios por naturaleza de la ley eso no entra dentro de ese paquete de horas estas son cosas que el municipio requiere de manera extra a lo que ya está establecido o sea ¿pagaríamos extra entonces las capacitaciones que no fueran en grado caso que rebase las horas sí pero si no rebasa las horas y está dentro de esas horas no pagamos nada extra ¿cuántas horas se utilizaron el año pasado? ¿cuántas horas fueron las que utilizamos? si fuera sacar el reporte porque a lo mejor también no te esté elevando tanto porque son más horas de las que necesitamos no mire la empresa por ejemplo si se vence la póliza nos dan soporte dos, tres, cuatro cinco meses sin ningún problema ahorita la empresa desde que se inició el sistema ha sido muy flexible en cuanto a los requerimientos del municipio para sacar el total de horas y reportes que ahorita me pide ocuparía pedirle a la señora de contabilidad que entre al sistema y me genere el reporte porque para eso la empresa maneja un control de tickets no es oye háblame por teléfono y ya no tenemos que cargar un ticket mencionarle en qué módulo qué usuario etcétera etcétera para en función de ello darle seguimiento y tenemos el registro de todas las modificaciones todas las atenciones que nos han dado y con todo gusto si se los puedo ahorita a lo mejor no porque no tengo acceso al módulo de los tickets quien lo tiene es la señora de contabilidad quien dice resumen todo el sistema y pedirle y se los hacemos llegar con todo gusto bien gracias al contrario gracias adelante Betty gracias presidente justo le iba a preguntar a Tacho eso las horas las horas que se habían utilizado ya nos dijo que si ocupamos más son extras todo lo que la regidora Conchita preguntó en eso iba a ir a relación mi pregunta ya quedó contestado muchas gracias 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 regidora adelante Carmelita gracias presidente bueno pues yo tengo entendido que ese sistema es el sistema oficial de gobierno es así si es un sistema para gobierno es un GP no es un GRP que es para empresa es GRG que es para gobierno y cumple toda la normativa establecida en la ley general de contabilidad gubernamental bueno este por ahí pues ya nos tienen de algún modo amarrados porque pues es el el sistema que cubre los requisitos conforme a las leyes y reglamentos y todo esto pero también tiene su proveedor de servicios que es este entonces pues si ahí nos amarran ese es un negocio de alguien si no es del gobierno es de un compadrasgo del gobierno no digo de este gobierno o sea más arriba del estado o de la federación no sé que imponen o bueno ponen ese sistema porque es el que funciona para para todas las operaciones y ponen el único proveedor que que puede dar soporte técnico actualizaciones o sea es el único entonces pues ellos ponen el el precio ellos nos marcan la pauta como dice Tacho no es fácil cambiarnos de sistema porque sería pues un caos para para todo el el ayuntamiento pero pues si si se les se les va la mano en el precio por ser únicos gracias gracias si quiero hacer un comentario así rápido respecto a lo que comenta la señora Carmelita el sistema SIAC quiero decirle que se realizaron más de 10 sistemas antes de llegar a inclinarse por este y este es el que cumplía tiene un nivel de seguridad tremendo tiene un montonal de permisos bloqueos reportes y cosas que no tienen los otros sistemas tan es así que por ejemplo yo quiero saber quién hizo un cambio en el sistema una modificación el sistema me lo da con horas minutos y segundos que se hicieron y qué usuario lo hizo entonces tiene un nivel de seguridad muy alto y esa es una de las ventajas que nos da que nos genera a nosotros el sistema ¿verdad? Así es gracias Tacho adelante Regidora Marta bueno mi pregunta va en relación a estas fechas que señalaban ahorita o sea esta renovación de la póliza inicia el primero de mayo y termina hasta el 30 de abril del 2022 o sea ¿es posible que se haga este convenio terminando por ejemplo una administración y continúa otra? ¿no tendría que ser terminando la administración para que la nueva administración decida a quién contratar? Bueno en este sentido voy a ver lo del parte presupuestal el presupuesto es anual el presupuesto abarca hasta el 31 de diciembre sin embargo la póliza es para 12 meses si ustedes lo aprueban por unanimidad te puede trascender administraciones ¿verdad? no habría ningún problema y esa parte legal la licenciada Lucía pues yo creo que nos lo puede ampliar mucho mejor ¿perdón Tacho? Sí de que si hay algún problema de que trascienda hasta el mes de abril del 2022 yo comento que en primera instancia el presupuesto es anual y está contemplado dentro del presupuesto el pago de la póliza de 12 meses ahí no tenemos ningún problema la otra parte que es la parte legal de trascendencia de una administración a otra pues eso usted como secretario general nos puede les puede informar más bien la ley del gobierno la ley del gobierno y la administración pública municipal entre otras cosas para este tipo de casos se requiere mayoría calificada es la única condicionante para todo lo que está haciendo una administración es la mayoría calificada lo que se requiere pero sí es posible que se haga no hay ningún impedimento legal para poderlo aprobar gracias secretario adelante regidor Luis Arturo y después regidora Norma muchas gracias también en cuestión de fechas primero yo creo que ninguna compañía que venda un paquete un software va a permitir que otra persona le brinde el servicio por cuestiones de seguridad segundo en el aspecto de las fechas las misceláneas fiscales normalmente se publican hasta enero cuando se actualizan los salarios y demás y también depende de ese conocimiento para que en este caso y en otros las compañías puedan ofertar una posible actualización de ahí que las fechas no cierran con el ejercicio fiscal o con un año calendario o año lectivo es por eso que hay algunas que quisiéramos que cerraran con el ejercicio fiscal en este caso es imposible porque hay que esperar que salga miscelánea fiscal para el año o el ejercicio fiscal que se esté realizando lo que mencionaba Tacho hace un rato ¿por qué hasta estas fechas? porque si ustedes revisan hubo acuerdos que se emitieron hasta febrero hay unos acuerdos que tienen que ver con otras compañías las outsourcing que apenas se están reformando ahorita no nos competen a nosotros como gobierno pero como comentario los paquetes de software tendrán que actualizarlo en el momento que así suceda en este caso pues yo estoy de acuerdo en que en que se autorice y se firme esta póliza de acuerdo a las características y me consta porque hemos pedido ciertos tickets que hemos necesitado por fecha o algo para dar seguimiento y los da muy puntuales de quién lo hizo desde dónde lo hizo y en qué horario lo hizo muchas gracias gracias regidor adelante norma no te escuchamos tu micrófono buenas tardes con su permiso señora presidenta yo nada más quería preguntar ¿cuántos años hace que el municipio está utilizando este sistema? este sistema lo tenemos desde el año 2015 se compró en 2015 y fue cuando fue un caos las cuentas públicas se retrasaron mucho tiempo 6, 7 meses y aparte tuvimos que emigrar del compa a ese sistema y toda esa migración era que se fue muy complicada tuvimos sanciones por parte de la auditoría por la entrega de las cuentas públicas llamadas de atención al final no hubo necesidad de pagarlas porque llegamos a una negociación y todo señalamos que era por cambio de sistema y no pasó nada pero sin embargo sí nos pasó bastante y fue mucho trabajo muy pesado pero es desde el año 2015 así es muchas gracias regidora Carmelita la voy a molestar solamente si me apaga su audio por favor gracias gracias muy bien así es este programa se compró desde el 2015 yo era regidora en aquel entonces me acuerdo que nos llevaron a Rosarito a conocer el sistema porque pues era una exigencia ¿no? de parte del gobierno y fuimos a conocer el sistema y sí fue todo un caos todo lo que dice Tacho y bueno creo que hasta ahora hemos trabajado muy bien y no ha habido problemas pero pues sí es necesario estar actualizando estas pólizas entonces les pregunto a todos si ya no hubiera ninguna duda o comentario les pregunto y quien esté a favor de aprobar esto levanten su mano falta de votar Conchita Conchita su voto ¿cuál es? ok entonces les pregunto a favor ya estamos abstenciones y en contra regidora Conchita ok sí verdad sí en contra entonces se aprueba por mayoría ok entonces el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la renovación de la póliza de servicios del sistema integral de armonización contable CIAC con una vigencia del primero de mayo del 2021 al 30 de abril del 2022 por la cantidad de un millón ciento noventa y un mil doscientos diecinueve punto cero ocho pesos IVA incluido así mismo se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo le solicito le solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto correspondiente al inciso doble c sí con su permiso presidente es un dictamen de la comisión de cultura para que primero se autorice la realización del quinto simposio internacional de escultura que se realizará los días seis siete ocho y nueve de mayo del año en curso segundo se autoriza la participación de los escultores Luis Roen Comas quien representa a España Ana Paula Luna Mantilla quien representa Guadalajara Diana Villaseñor de la Torre Jorge Gómez Muñoz Pedro de Arcos Guzmán y Alfonso Ocampo Murillo quienes representan a Tepatitlán y Morelos Jalisco tercero así mismo se autoriza un apoyo económico de diez mil pesos para cada uno de los escultores dicha cantidad se tomará del proyecto ciento nueve guión arte y escultura para la comunidad de la partida tres treinta y dos gastos de orden social y cultural cuarto las piezas provenientes de este quinto simposio de escultura pasarán a formar parte del patrimonio del gobierno municipal les cuento gracias secretario adelante regidor Gustavo presidente la comisión de cultura tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso bien pues esta petición que tengo a bien presentarles el primer punto dice que estamos pidiendo la autorización de la realización del punto simposio internacional de esculturas que se realiza a partir de hoy hasta el día nueve de mayo decirles pues que la comisión lo tuvimos a bien sé que puede surgir la pregunta que porque estamos solicitando el permiso en el pleno la comisión lo tuvo a bien decidimos presentarlo ante el pleno pero finalmente los puntos tercero y cuarto son los de mayor relevancia el segundo también claro que es la participación de los escultores sin embargo en el tercer punto estamos pidiendo que se autorice el apoyo económico de 10 mil pesos por cada uno de los escultores dicha cantidad se tomará del proyecto 109 articultura para la comunidad de la partida de 382 del gasto orden social y cultural bien pues esta petición que estamos haciendo es necesario que si lo tenemos bien aprobar aquí les explico un poco el monto que estamos solicitando es un monto realmente que cubriría ni la quinta parte del valor de las piezas que se van a exponer ya que sabemos que pues las obras de arte desgraciadamente no son tan valoradas como quisiéramos y su costo pues es mayor a los 50 mil pesos entonces pues estos 10 mil pesos son solamente para pues para cubrir un es un apoyo pues a los artistas cubrir a lo mejor el gasto de materiales quizás el traslado de un punto a otro pero finalmente pues es una es una aportación no es un pago porque pues el pago no lo sería mucho más grande así de simple y pues el punto número 4 nos dice que las piezas que surgen de este simposium serán parte del patrimonio del gobierno municipal entonces yo creo que esa es una importancia seguir adquiriendo arte y proyectarlo a la ciudadanía proyectarlo a nuestro municipio para que tanto los que habitamos en el municipio como quienes vengan de afuera reciban estas obras de arte y tengan una proyección que es el sentido de este simposio es cuanto presidente así es muchas gracias regidor adelante regidora carmelita muchas gracias presidente bueno nada más hacer una observación la comisión pedimos las solicitudes por escrito de los participantes es un requisito en ese momento el 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 perdón regidora ese es el punto que sigue no es este no es el de las reglas de estos participantes no tiene que haber solicitud son invitados perdón no son invitados si estos son invitados así es me confundí perdón de acuerdo gracias ok entonces alguien algún otro comentario entonces les pido por favor si están de acuerdo en aprobar este punto favor de levantar su mano se aprueba por gracias y el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la realización del quinto simposio internacional de escultura que se realizará los días 6 7 8 y 9 de mayo del año curso así mismo se autorizan los demás puntos del dictamen correspondiente informarles solamente que no arrancamos el día de hoy se arranca hasta el día de mañana aunque aquí diga que era el día 6 le solicito secretario general de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso doble d sí con su permiso es un dictamen de la comisión de cultura donde solicita se aprueben las reglas de operación para apoyos a talentos locales que se anexan el presente dictamen es cuando gracias secretario le solicito al regidor gustavo tiene el uso de la voz muchas gracias presidente bien pues esta petición surge a raíz de la transferencia número 61 de la dirección de arte y cultura por la cantidad de 20 mil pesos que viene en el inciso 100 perdón en el inciso Z entonces en el inciso Z donde estamos solicitando estas transferencias viene esta petición y junto con la transferencia dice que esta cantidad de 20 mil pesos para realizar apoyo a talentos para su desarrollo artístico cultural conforme a lo señalado las reglas de operación del programa entonces finalmente para poder nosotros llevar a cabo este ejercicio era necesario o es necesario aprobar las reglas de operación que ustedes tienen en la petición que estamos haciendo en este momento que serían que la presentamos dentro de la comisión y que son reglas de operación que precisamente nos hace conocer tesorería y lo revisamos junto con el director de cultura estas reglas de operación del programa arte y cultura para las comunidades apoyos a talentos locales aquí es donde creo la regidora carmelita igual lo voy a mencionar aquí discutíamos que este apoyo que se está pidiendo en la transferencia número 261 es para dos talentos locales sin embargo pues no era de nuestro conocimiento no tenemos las solicitudes a la mano y es una de las reglas de operación de este ejercicio entonces bueno finalmente ahorita estamos solicitando la autorización de estas reglas de operación y al momento de llevar a cabo el pago este hay que presentar esas solicitudes hay un punto que habla acerca de que primero hay que conocer las solicitudes y de acuerdo a lo que se está pidiendo la comisión junto con el director de obras perdón con el director de cultura y el jefe de eventos culturales determinan el monto desde un 30% hasta el 100% de los solicitados entonces pues con la esperanza de que si aprobamos estas reglas de operación se lleve a cabo el ejercicio de la manera que se está pidiendo aquí que es respetando presentando las solicitudes y determinando el monto a a cubrir a estos artistas porque una cosa es que pidamos 20 mil pesos y otra es que realmente se necesiten los 20 mil para cubrir esta aportación que se está solicitando es cuanto presidente muy bien gracias regidor alguien tiene alguna duda o comentario bueno entonces adelante doctora si yo nada más quisiera saber si se nos van a entregar las cédulas de las personas aspirantes a estas donaciones o colaboraciones o becas no sé no sé en qué rubro estén si se nos van a presentar después o qué es lo que se va a hacer porque no lo estuvimos a la mano pues no sabemos exactamente qué perfiles tienen las personas como lo dijo Gustavo cuánto es lo que solicita qué porcentaje es lo que nosotros vamos a aprobar de lo que solicitó es ese regidor Gustavo quiere contestarle usted sí por favor bueno es realmente en la comisión surgió esta pregunta a raíz de que en las reglas de operación aparece que deben de presentar una solicitud y pues una especie de currículum ¿no? soy fulano y voy a participar en tal actividad o en tal evento o en tal curso y estoy solicitando tal cantidad entonces no se presentó pero como lo menciono en este momento estamos solicitando las reglas de operación más no el pago entonces pues no no necesariamente tenemos que presentar en este momento las solicitudes o la información de los artistas también gracias presidente nada más hacer una aclaración en el punto 9.2 valga la redundancia de las reglas de operación habla de un comité técnico de valoración el cual es el órgano colegiado regulador de este programa y sería el competente para interpretar las presentes reglas de operación así como la determinación respecto a los casos más previstos quiere decir que bueno y está integrado por la comisión edilicia de arte y cultura el titular de la dirección de arte y cultura el jefe de actividades culturales la coordinación del patrimonio y la coordinación del museo esto quiere decir que ese comité técnico sería el encargado en su momento de valorar las solicitudes y lo que se presente para con la finalidad de llevar a cabo este programa y del cual pues seguramente usted es parte de la comisión entonces yo creo que ahí se subsanaría toda esta situación y en este momento solamente se están aprobando las reglas en el punto anterior se aprobó el dinero y sin embargo no se está en este momento llevando a cabo gracias presidente sí precisamente era lo que yo explicaba que la comisión junto con el director y con el jefe de actividades culturales ya que el coordinador del patrimonio digo el coordinador del museo municipal pues son parte de la dirección de cultura entonces son quienes determinamos los montos y repito este momento es la solicitud es aprobar las reglas de operación y en su momento debe de pasar como lo mencionaba la secretaria general por el comité de valoración más cuando lo menciona la regidora Carmelita y lo menciona la regidora Elia yo concedo pues la razón a ellas porque hemos visto que muchas veces solamente se nos pide un monto para cubrir gastos de algún artista y aunque haya reglas de operación jamás se nos llama al comité de valoración o no se nos presenta nada más nos dicen necesitamos cinco mil diez mil veinte mil pesos para cubrir el gasto de determinados pero ese es pues el el llamado que hacemos no junto con la petición que si se tome en cuenta este comité de valoración porque generalmente no nos toman en cuenta gracias 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 regidor adelante regidor Luis Arturo si gracias abonándole esto en el área de deportes ya tenemos dos meses tres meses si no miento donde está Víctor y regidora Betty el regidor de Metro que nosotros si pedimos efectivamente lo que menciona el regidor Gustavo y nosotros asistimos ahorita lo hemos hecho de manera virtual a ese comité técnico de valoración y ahí hemos autorizado el otorgamiento del recurso y qué bueno que lo menciona el regidor Gustavo porque cultura deberá de funcionar de igual manera ahí invitamos tanto al tesorero como a ahí no tenemos a patrimonio aquí sin cultura allá nosotros ya tenemos al tesorero tenemos a la de contraloría también los de la comisión formamos parte como tal y hemos sesionado tres veces en este comité para otorgar los apoyos sesionamos en el mes de enero en el mes de febrero y en febrero a finales también llevamos tres comisiones y así funcionó pero le dijimos a quien es el director de fomento deportivo que es aparte el secretario técnico de ese comité para nosotros que lo haga de esa manera si no pues le perdemos la pista y también apoyo la moción que hace el regidor Gustavo de que en cultura se lleve igual para conocer la información gracias gracias regidor adelante Conchita lo apagaste está apagado tu micrófono perdón lo tenía prendido un error este gracias presidente yo creo estoy segura de que al firmar ahora este último proceso el cual se solicita que esté el comité tendremos forzosamente que estar apoyando antes de que se entregue el dinero que estar haciendo el proceso que no lo dice por eso es era lo importante de haber firmado las reglas de operación entonces a lo mejor no teníamos las reglas de operación y por tal motivo no nos estaban citando a esto en este momento estamos aprobando las reglas de operación y nos estarán citando antes de entregar el dinero porque si no entonces estaríamos haciéndolo mal pues estaría estaría entregándose un dinero ilegalmente porque no ha pasado por el comité como dicen las reglas de operación muchas gracias y regidor gustavo el presidente de la comisión tuvo a bien subir estas reglas de operación las cuales se tendrán que seguir ya paso a paso así es gracias regidora muy bien entonces si no hay ningún otro comentario le solicito a quien esté de acuerdo favor de levantar su mano se aprueban por regidora normal o por unanimidad gracias y el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueban las reglas de operación para apoyos a talentos locales que se anexan al presente dictamen le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde a varios uno sí con su permiso presidente este punto número uno de los varios es una solicitud de la facción del partido Movimiento Ciudadano por parte de la ciudadana presidente municipal interiante de la comisión de asilo y patrimonio mira Guadalupe González González donde solicita primero se autoriza recibir en donación a favor del municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco una máquina esparcidora de asfalto autopropulsada marca Ingersoll RAN modelo pf-5510 serie 551025-53 año 2002 segundo se autoriza como contraprestación otorgar a la cooperativa agrícola a la virgen de la astillita AC la cantidad de 1.359.300 pesos como apoyo para el pago de asfalto tercero se autoriza arrogar la cantidad correspondiente tomándose del proyecto 100 control patrimonial partida 563 maquinaria y equipo de construcción es cuanto presidente gracias secretario bueno pues este punto como lo hemos platicado ya anteriormente en la comisión como ustedes saben se han estado arreglando varias calles de asfalto en la ciudad había algunas ya autorizadas para empresas y otras que se habían quedado pendientes porque ya se traía este tema lo importante ahora es que las personas o esta asociación civil que es de la cooperativa agrícola de la virgencita de la astillita ellos estaban interesados en vender la máquina y nosotros obviamente en comprarla esta es una máquina del año 2012 perdón 2002 pero es una máquina muy bien tratada y con muy pocas horas de uso tenía 3.000 cuando nos la entregan digo nos la entregan porque nos la prestaron para calarla en una reunión que tuvimos yo les dije y junto con el director de obras públicas bueno pues préstenosla para verla hay que calar para comprar entonces estuvimos arreglando algunas calles vimos que estaba en muy buen estado da un muy buen funcionamiento y se llevó para hacer un avalúo de esta misma máquina y el cual lo tienen anexado ahí en sus documentos junto con toda la documentación porque esta máquina estaba en Estados Unidos y fue trasladada a la ciudad entonces la plática que tuvimos con ellos fue que habría que comprarla obviamente lo que costaba la máquina y el tema de lo que costó importarla a nuestro país después de varias pláticas y de checar varias cosas en temas fiscales lo más conveniente para los dos como gobierno y ellos como cooperativa pues lo más importante era recibirla como donación ¿para qué? pues para no incurrir o no caer en temas fiscales en donde pudiéramos tener algún error porque saben que somos completamente visibles y auditables en todos estos procesos de pago en el gobierno entonces la propuesta que me pareció muy atinada fue la es esta la que les estoy haciendo a ustedes que es comprar esta perdón que nos donen esta máquina y en vez de pagarla como compra darles el costo de lo que es la máquina junto con la importación en un tema de apoyo como asfalto entonces creo yo que es una muy buena oportunidad para el ayuntamiento porque así ya vamos a poder estar asfaltando calles todos los días del año obviamente en los días hábiles en donde laboran pero creo que es una oportunidad muy buena para el gobierno poder recibirla y pues esta es la forma más fácil y más práctica tanto para ellos como cooperativa como para nosotros como gobierno me gustaría que el regidor Luis Arturo si tuviera algún comentario ya que él estuvo junto conmigo desde los primeros días en las negociaciones y si quieres aportar algo adelante regidor muchas gracias sí pues felicitar que esta esta gestión esté llegando a su fin y ojalá que al final aprobemos esta compra comentarles que la máquina está en condiciones para seguir trabajando y lo menciona nuestra presidente lo está haciendo nos haría falta en algún momento equipar sabemos que nos hace falta una fresadora para poder completar de ahí que esta máquina podrá estar trabajando en aquellas calles que permitan por los niveles y sin tener que estar contratando como una fresadora y demás porque es un trabajo adicional si quiero mencionarlo pero la máquina ya está trabajando desde el día que no la prestaron ¿por qué digo prestado? porque ellos no han terminado el tramo que querían hacer ellos tenían previsto terminar hasta finales de mayo nosotros les comentamos pues que una vez viéndola trabajar pudiéramos después regresar el apoyo comentarles que efectivamente esa máquina como tal el día de hoy estuvo trabajando por la zona del CECITEC si por ahí vieron que se publicó se está avisando y se está trabajando a través del material que con las requisiciones se tiene y se está trabajando de esa forma entonces la máquina repito en condiciones está ojalá que al final del año se pueda tener un recurso para completar el módulo con una con una fresadora con un rodillo por ahí el rodillo en próximas fechas a ver si a través del ramo se puede adquirir para ir completando un módulo de la asfaltadora junto con esa maquinaria ojalá que lo podamos hacer muchas gracias Gracias Regidor Luis Arturo adelante Regidora Conchita y después Víctor Gracias Presidente nada más una aclaración de palabra pues no es no es una compra es una adquisición por donación porque el Regidor ahorita Luis Arturo decía que ojalá ya autorizáramos la compra no es una compra porque tiene que quedar bien claro no la estamos comprando no la están donando nada más es una aclaración Gracias Regidora sí efectivamente así como como lo dice la Regidora como lo dice el dictamen la estamos recibiendo en donación y a cambio estamos dando nosotros una cooperación por el monto de lo que se estimó esta máquina junto con su importación adelante Víctor Gracias 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 Presidente buenas tardes compañeros yo me voy básicamente a números yo creo que es muy importante la donación vamos que se va a realizar por parte de esta cooperativa se supone que se tienen presupuestados 7 millones 737 mil 284 pesos entonces se adjudicaron a empresas para asfaltar a 300 pesos el metro aproximadamente entonces con esa cantidad si fuéramos a adjudicar empresas alcanzaríamos sólo 25 mil 790 metros cuadrados en cambio en cambio esa misma cantidad los 7 millones de infracción si le quitas la donación de la cooperativa que es 1 millón 400 aproximadamente creo que es menos para hacer números redondos nos quedan 6 millones 337 mil entonces a nosotros como ayuntamiento nos cuesta creo sobre 190 pesos el metro obviamente por el material el asfalto y el otro material necesario para afinar las bases o lo que sea necesario en cada calle entonces con ese valor nos dan 33 mil 354 metros cuadrados para asfaltar entonces tenemos un 7 mil 563 metros cuadrados a favor en un valor de 300 pesos pues son como 2 millones 268 el ahorro y ya con toda máquina o sea estamos casi con ese ahorro comprarían también la fresadora espero haberme dado a entender con tantos números total de que es ganancia es cuanto adiós muchas gracias regidor muy bien entonces si no hay ningún otro comentario les solicito quien esté a favor de de obtener en donación esta máquina a favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad gracias muy bien el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza recibir en donación a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco una máquina esparcidora de asfalto autopropulsada y como contraprestación otorgar a la cooperativa agrícola la virgen de la astillita AC la cantidad de 1 millón 359 mil 300 pesos como apoyo para el pago de asfalto de conformidad con el dictamen presentado le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente a varios dos muy bien a ver si me escuchan porque hay una alarma por aquí encendida por segunda vez en la tarde solicitud de la fracción del partido independiente por parte de la ciudadana regidora María del Carmen Gallegos de la Mora donde pide el estatus técnico y legal del proyecto camino a los mártires en esta ciudad es cuanto adelante regidora Carmelita tiene el uso de la voz muchas gracias presidente bueno en esta semana se comunicó con una servidora el señor cura José Guadalupe Prado que se encuentra en estos momentos en el país en Argentina por cierto que se encuentra enfermo tiene COVID y está hospitalizado y tal vez al sentirse solo y enfermo pues le entró la nostalgia y sintió la inquietud de que su obra su proyecto del camino de los mártires quedara abandonado y desde el hospital nos mandó a varios regidores no sé si presidente si a usted también le mandó este audio no lo voy a a poner porque está un poquito largo y ya sé que lo tienen tienen que transcribir todo voy a resumir a tratar de resumir lo que lo que él este quiere saber quiere tener certeza las preguntas que hace para obtener certeza acerca de este proyecto y y bueno nos sugiere también pues por ejemplo él pregunta que que se le se le conteste por medio escrito pues que le hagamos llegar por escrito o a los que nos interese nos quedemos con ese escrito el estatus técnico y legal del camino de los mártires o sea hasta dónde se ha llegado en qué avance va el camino de los mártires como proyecto él destaca que que este este proyecto no solamente es religioso no solamente se le favorece a la religión católica que es la la suya y la nuestra también esto favorece al municipio porque sería un atractivo turístico religioso muy importante y sabemos que la mayoría de los lugares turísticos los lugares turísticos religiosos son los que atraen mayor número de gente él lo ha visto siempre así o sea le ve la parte espiritual por supuesto pero le interesa mucho que llegue a ser un punto de reunión religiosa también pregunta si los desarrolladores los fraccionadores los desarrollos que se han recibido por parte del ayuntamiento los que colindan con este camino han respetado los lineamientos de este de este camino porque pues él ya tiene pues más de un año que se encuentra afuera entonces cuando él se fue todavía no le entregaron el levantamiento de este proyecto entonces él sigue preguntando esto que si los desarrolladores respetaron al entregar al ayuntamiento respetaron este camino el espacio de este camino luego también pide que que este proyecto tenga un sustento jurídico para garantizar que los colindantes respeten dicho espacio o sea como pues el dinero entra a cuentagotas ha entrado a cuentagotas para hacer lo poco que se ha hecho ahí entonces pues él claro que lo ve a muy largo plazo a menos que que hubiera un apoyo una ayuda para que se terminara antes lo ve a largo plazo entonces él necesita un sustento jurídico algo que garantice que los colindantes o los que vayan a intervenir ahí no vayan a invadir el camino le vayan a quitar metros ya que en algunos lugares pues yo he sabido que ya ha quedado muy reducido en unos espacios está más amplio tiene más metros y en otros está más reducido y bueno pues yo creo que sí es lógico querer un sustento jurídico para poder garantizar esto yo sé que que no depende de de ti presidente ni de nosotros regidores darle contestación técnica o legal a todas estas peticiones son más eh pero es muy muy largo el texto y no lo quiero poner todo aquí eh no depende de nosotros realizar esto eh darle respuesta pero sí quisiera yo que que el próximo la próxima junta de ayuntamiento se le se le invitara al director de desarrollo urbano y obra pública para que asistiera al bueno si va a ser presencial pues presencial y si no pues virtual para que asistiera el director de obra pública y nos diera las respuestas técnicas y tal vez no sé para las legales para lo jurídico tal vez podríamos invitar a alguien de sindicatura no sé qué les parezca a ustedes gracias regidora ahorita le doy el uso de la voz regidora Luis Arturo solamente quería contestarle a la regidora Carmelita yo también recibí el mensaje y el audio del del señor del padre Lupe este yo creo que el la la contestación hay que solicitarla hay que solicitarla por escrito para que nos contesten por escrito ¿verdad? entonces creo que creo que ya lo hizo o lo va a hacer ¿verdad regidora? no bueno él también yo le mandé el escrito que me mandó a mí se lo mandé también al director de obra pública ah ok ya eso sea suficiente para suscitar la respuesta ok y Wally para que esto quede más claro o más establecido puedes solicitarlo por escrito ya sea directamente al área de obras públicas o por medio del regidor de obras públicas y ya vemos por dónde puede salir la información lo que sí me gustaría comentarle es que más allá de un sustento jurídico yo creo que lo más importante ya está hecho en el plan de desarrollo municipal de Tepatitlán ya está autorizado el camino de 27 metros entonces más que un sustento jurídico para el padre o para usted o para todos pues qué más queremos que ya en el plan de desarrollo municipal esto ya está visto o otorgado ya el camino está de 27 metros y pues qué es esto pues que obliga a todos los que están ahí o colindantes a respetarlo porque es el plan de desarrollo municipal entonces creo que el primer paso ya lo tenemos y es muy bueno ¿sale? es lo que yo tengo de conocimiento y si quieren les cedo el uso de la voz al regidor Luis Arturo adelante sí gracias regidora Carmelita comentarle después de la última reunión donde estuvo el padre Lupe Prado estuvieron algunos de los fraccionadores que son los que actualmente solo hemos recibido un fraccionamiento de esa zona hay en proceso y en planeación otros pero solamente uno si recuerda al inicio del tramo así como bien dice la presidenta ya hay una un derecho de vía de una cantidad de 27 metros pero hay un espacio que es más ancho porque el primer desarrollador para no mover los primeros monumentos queda de 35 metros y después ya 32 32 ¿dónde está la Gloretita? sí me lo dijo me lo dijo el ingeniero entonces esos metros que bueno yo lo que digo es que no se presente en la sesión de ayuntamiento no porque no se quiera necesitamos un aproximado de dos horas para ver la cuestión técnica la cuestión de ampliación cómo queda el camellón cómo quedan las dos porque de ambos lados del camellón quedan dos quedan vialidades de dos carriles un camellón de nueve metros luego vienen las dos las dos vialidades de dos carriles por eso dan los 27 metros más las banquetas que tendrá que hacer el fraccionador en su momento las banquetas son aparte entonces yo la sugerencia que hago así tal cual es que si se haga el escrito se le solicita la información y se nos cite a una reunión informativa porque si no en esa sesión de ayuntamiento serían cerca de dos horas dos horas y media y en la sesión se pueda dar ya así de manera concreta algún avance es mi sugerencia que no sea en sesión de ayuntamiento sino en una reunión donde nos inviten o estemos todos los involucrados como usted lo menciona pues Secretaría General que tiene que ver también por cuestiones de algunos trámites sindicatura es mi sugerencia que yo doy no en sesión de ayuntamiento porque es yo creo que en dos horas no alcanzamos a desahogarlo para que se conozca cómo está ese trazo en relación a la cantidad de metros en cuestión jurídica pues también cada fraccionamiento conforme vaya avanzando pues hará lo pertinente para que nosotros revisemos la vialidad que quede como tal y él empiece a escriturar lo que le corresponde a escriturar en su momento gracias muchas gracias regidor si me permite presidente bueno los que leímos el escrito y escuchamos el audio del padre él él lo pide que se dé la respuesta en sesión de ayuntamiento para para que quede una constancia él lleva años él lleva varias administraciones no sé cuántas la verdad no sé si dos si tres no sé cuántas administraciones tocando puertas y lo más que se ha conseguido es esto que nos acaba de decir la presidente que ya se encuentra en el en el plan de desarrollo ya se encuentra ahí plasmado el camino de los mártires es lo más que se ha conseguido es más esto no lo sabe él todavía no lo sabe porque en su en su escrito lo pregunta pregunta que que cuándo se va a llevar a cabo esa promesa del plan de desarrollo entonces lo pide pide que sea la respuesta por medio de una sesión para que para que sea más formal para que quede plasmado en un acta este los avances o lo o lo o lo que está dispuesto el ayuntamiento a hacer a ceder obra pública sindicatura no sé los involucrados por eso lo quiere y yo creo que no necesariamente tendría que estar dos horas el ingeniero exponiéndonos él ya está enterado de esto al igual que que la presidente que usted y que los que recibimos el comunicado y él este solamente eh pidió que que se le diera tiempo para para hacer como como un concentrado de la información no va a durar dos horas nos va a no lo va a plasmar por medio de un documento y lo va a leer pero pero claro que no no va a ser así este con puntos y comas y pelos y señales no 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 va a ser un documento eh muy bien redactado que que le va a dar eh certeza la certeza técnica y bueno eh lo jurídico pues ya hará su parte no sé no sé qué le corresponda a la parte jurídica pero también yo creo que nos tiene algo para para este proyecto que yo creo que en resumidas cuentas nos deberíamos de interesar todos porque como gobierno este nos favorece y como pueblo como ciudadanos nos favorece también es cuanto muchísimas gracias bien gracias regidora antes de cederle el uso de la voz al doctor Demetrio qué le parece regidora si ahorita podemos llegar a un acuerdo y el acuerdo puede ser que la dirección de obra pública dé contestación a esto porque ellos son realmente quienes están en el tema porque el tema es obra pública y ya en lo particular regidora si gusta podemos hablar con el padre y ya tomar una decisión de si se sube o no al pleno no es porque no quiera subirlo claro que podemos subirlo al pleno el tema es ver si si es válido o meterlo en un punto vario y comentarlo porque realmente un acuerdo del ayuntamiento como tal no amerita porque no sabemos qué es lo que falta o en qué estatus va entonces creo que espera le solicitamos al director de obras públicas que nos conteste lo que le está pidiendo y una vez teniendo esa respuesta ya nosotros decidimos en lo particular que se sube a pleno ¿les parece? muy bien gracias adelante doctor Demetrio sí muchas gracias señora presidenta quería comentar sobre el tema recordar porque estuvimos por ahí presentes en todas las reuniones que estuvo convocando la presidente municipal junto con estuvo también el regidor Luis Arturo obviamente estuvieron también en aquel entonces el director de obra pública Raúl Barajas luego después tuvo Francisco estuvo inclusive también Felipe pero quiero comentarle que inclusive todos los regidores tenemos copias de esas reuniones y de esas actas decirles que desde hace 12 años empezó prácticamente el peregrinar del padre por este con este proyecto presentándolo a las administraciones municipales en aquel entonces en marzo del 2009 hizo la petición el presidente en turno Miguel Franco Barba después nosotros ya cuando entramos como ayuntamiento en mayo del 2019 hace exactamente dos años que conocimos de este de este asunto también y de hecho pues este grupo de personas nos empezamos a reunir a tal este prisa pues que fue que ya en junio 12 del 2019 ya teníamos cuatro reuniones donde estuvieron todas estas personas involucradas lo comento pues porque esto que les voy a comentar es un resumen de lo que estuvimos comentando y pudiera ser el principio de las acciones para poder retomar este punto porque fueron cuatro reuniones que tuvimos en ese entonces yo estuve tomando nota de los acordes que tuvieron inclusive comentarles pues que dentro de lo importante de este proyecto es ya lo habíamos comentado y lo comentamos inclusive en cabildo fue tema de un punto cabildo también la importancia histórica del espacio que este tiene lo comentamos ahí del valor que tienen los caminos reales de la importancia histórica de ya por el año entre finales del año 1800 y finales del año principios de 1900 que era el único el único modo en que la gente se movía por los caminos reales de repente por caballos por recuas por todo lo demás y volver otra vez a retomar este espacio histórico va a ser muy importante para Tepatitlá acordarles que es un espacio de tres kilómetros que inicia ahí de la carretera donde termina el último semáforo de ahí donde está el fraccionamiento que es Loma algo de la Loma hasta el inicio de San José de Basarte son nada más tres kilómetros este espacio también es un espacio turístico ya lo estuvimos checando de hecho lo vimos pues que es muy importante en la zona de los altos del turismo religioso esto también sería muy bueno el punto de la calzaria de los mártires poderlo mover como un turismo religioso también vimos la importancia hacíamos varias aportaciones sobre la importancia de un espacio recreativo y deportivo son tres kilómetros que los deportistas de nuestro municipio muchos de ellos van a estarlo realizando y recorriendo desde hace mucho tiempo algunos equipos deportivos los llevamos a correr al cerro porque no había otro lugar más correr una vez que se hizo la colosia que son dos kilómetros mucha gente si ustedes ven la siguen utilizando aunque ya no está tan completa pero ese espacio de la colosia dos y dos kilómetros pudiera ser una parte interesante pero este de tres kilómetros para la gente que hace deporte sería algo muy interesante y muy bueno como ayuntamiento poderlo poderlo otra vez tener es un espacio ecológico también importante y lo checamos ahí se puede sembrar todos los árboles de la especie que tenemos aquí en Tepatical y pudiera ser un lugar muy bonito forestado recordar nada más que un árbol produce oxígeno un árbol adulto mediano diariamente para 10 personas el oxígeno suficiente para 10 personas y todo ese espacio de tres kilómetros arboreado va a ser un espacio muy bonito para la ecología del municipio yo nada más quiero recordarles ahorita con el problema del COVID las broncas que se tuvo con el oxígeno todos los fallecimientos por no tener oxígeno suficiente porque no había tampoco oxígeno adecuado en los lugares donde había vento también todo lo que padece la gente inclusive ahorita después de padecer el COVID tiene secuelas respiratorias que se quitan con ejercicio respiratorio ahí mismo les puede servir de terapia en esta zona para que puedan ejercitar sus vías pulmonares también que van a quedar muy firlozadas y agarrar el oxígeno gratis que sea necesario entonces es importante que eso también lo checamos hablamos también del espacio de espiritualidad de esta área en este lugar desde hace muchos años viaja y camina muchas personas para visitar a Santa Rita sobre todo en el tiempo de Semana Santa hay mucha gente que lo toma como un camino como su ruta de peregrinar y hay varias personas que lo recorren por ese entonces de hecho también sirve un área de reflexión y de oración para muchos grupos religiosos también entonces es un espacio muy completo y yo termino comentando de las ventajas que hemos visto pues que es un camino también de interconectividad es un espacio que va a ser alterno que conecta a San José de Basar con Tertina más de 3 kilómetros se nos ha olvidado caminar llevamos la mayoría una vida sedentaria muchos tenemos una vida muy tranquila que yo ahorita con el puro control queremos prender y apagar la televisión la verdad es que no estamos cumpliendo con el aspecto de trabajar por nuestra salud ese camino ayudaría mucho a que el municipio promueva la salud de sus habitantes tomando en consideración que la salud es un completo estado de bienestar físico mental y social en estos tres aspectos ayuda mucho este camino yo pudiera enumerar más más este que les pudiera decir más ventajas o beneficios pero recordarles yo de todas estas reuniones que tuvimos que aquí estos son las minutas que nos entregaron a todos los regidores que de hecho mandaron también al encargado también de turismo religioso mandaron a muchos a muchas instancias pues de aquí yo saqué estos extractos y básicamente de los acuerdos que tuvimos destacó cinco los comento ahorita pues porque el primero era que si va a ser ese levantamiento topográfico de los tres kilómetros que él ya lo tiene desde hace mucho tiempo y lo mandó tal cual estaba la cerca en este caso de piedra más sin embargo si va a ser ese levantamiento pero que ya lo tiene obras públicas ese levantamiento topográfico de tres kilómetros ya está entonces nada más hay que darle certeza certeza legal ¿por qué certeza legal? porque con eso cuando ya haya nuevos fraccionamientos en todo ese terreno de los tres kilómetros que hay varios fraccionadores pues van a alinearse a construir sus espacios dentro de esos límites que el municipio va a marcar eso era lo primero que pedía pedía también que se hiciera pues ese acuerdo de cabildo para el sustento jurídico porque los únicos que pueden dar la vida política son los regidores y decir hasta aquí es el límite de lo que es el camino que ya está afortunadamente como lo comenta el plan de desarrollo municipal que también nos contaba feliz en una de las reuniones que ya estaban también bueno entonces en ese caso hay que hacerlo en este caso para que tenga y se iba a poner un trabajador para que la primera parte de esa zona se pusieran a restablecer ese empedrado histórico que hay ahí del in a la zona del basurero se había comentado que se iba a poner un trabajador que no cuesta gran cosa y poner a que restaurara ese empedrado y las zonas de vamos unas padecitas muy pequeñas que hay es una vista muy bonita para Tepatitlán eso tampoco se hizo y pues básicamente también él comentaba en la zona de la plazoleta donde está todo el asunto del Ips era donde platicaba que quería que mínimo le dejaran de 9 o 10 metros en esa zona y que hicieran los arreglos para que inclusive una reunión estuvo ahí el traccionador también uno de los familiares que estuvo también platicando y dijo que estaba de acuerdo que si era esa forma el único problema fue que no dejamos nada por escrito y no le hicimos ningún escrito legal yo pienso que esto lo podemos retomar otra vez y luego hacer la propuesta a Cabildo para que se hiciera el regidor Arturo conoce mucho más que yo de obra pública pero para que se hiciera lo conducente que no cuesta dinero nada más es voluntad política de poder elevar estos acuerdos supervisados por obra pública supervisados por el público del ayuntamiento es decir vayámoslo pasando a Cabildo para que quede esa certeza pues de que ya todo lo que se habló se va a realizar si hablamos ahorita estamos autorizando muchas obras de asfalto obras de buena cantidad de millones de pesos que es muy buena y se refleja en el bienestar de la población en el bienestar de los automovilistas y ahorita por eso quise comentarle de estos beneficios que son muy importantes si pusiéramos de repente a estas personas a poder en este caso una persona que repara el integrado en esa zona sería no oneroso para el ayuntamiento y de mucho impacto y beneficio para Tepatical lo dejo pues mi comentario esperando pues que lo pudiéramos valorar y que tomáramos una decisión al respecto muchas gracias gracias regidor bueno yo repito lo mismo que le dije a la regidora carolita que yo creo que lo más conveniente es que la dirección de obras públicas nos entregue toda la información correspondiente y ya una vez teniendo eso lo valoramos y vemos si es necesario o no subirlo al pleno ¿sale? entonces este si gustan lo podemos votar para que esto se turne a la dirección de obras públicas para que dé una contestación igual y si lo quiere manejar el regidor Luis Arturo que por medio de la comisión se dirijan con el director para que podamos obtener esta respuesta ¿sí? quien esté de acuerdo en que la información se nos sea otorgada para valorar ya después si lo subimos al pleno o no por favor de levantar su mano gracias y nada más si quisiera aclarar y decir pues que la voluntad creo que existe de todos nosotros creo que ha sido un tema de muchos años que seguramente está enredado en algún lado y seguramente una vez revisando toda la información que se ha solicitada pues vamos a sacar el punto de la forma correcta como tiene que ser pero yo creo que la voluntad de todos los que estamos aquí presentes existe en apoyo al clero pues en definitiva muy bien muchas gracias entonces no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 7 de la tarde con 45 minutos del día 6 de mayo del 2021 y recordándoles a todos los integrantes de este cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo al día 20 de mayo del 2021 a las 5 de la tarde y será de manera virtual siempre y cuando no se defina otra cosa antes entonces muchísimas gracias y que tengan buena tarde gracias